3, 2, 1, H, I, R, S 96.5 el ritmo de la mañana son las 7 el ritmo de la mañana Ritmo 96.5, saludos Bienvenidos a todos y a todas Los que se levantan a esta hora aquí en Ritmo 96 Vamos a las 10 de la mañana Recuerda que ya es lunes Y bueno, tenemos un montón de cosas Esperando por ti aquí en el programa Así que esperamos pasarla bien Esperamos disfrutar Esperamos pues que todo se ve como lo has proyectado En el día de hoy Y que podamos divertirnos bastante Así que ya estamos ready aquí en el Ritmo de la Mañana Vámonos con eso a esta hora Buenos días, lunes Que ya es un lunes 19 de marzo Vámonos con las que te perdiste Mientras dormías Bueno y ahora te cuento Toda la inspectoría salesiana Revela que el padre Rogelio tiene un hijo Al necesitarse el plazo dado por la orden salesiana En República Dominicana Para que el sacerdote Rogelio Cruz se traslade a Colombia Realizar un curso de renovación sacerdotal De tres meses Se ha establecido que en las oficialías del Estado Civil hay registradas Varias declaraciones de nacimientos a favor de niños En el que el sacerdote figura como padre biológico y como declarante Mientras Que Donald Trump arremete contra la investigación de la trama de Rusia También ayer fue la vaina esta del PRM Y problemas en la entrega del material de votación Matizaron La votación interna de ese partido Marlon Marlin y Henry Martínez de nuevo Hoy ante los jueces Yo no estoy harto De todos los meses La vaina esta de De La justicia Sepultan hoy los restos del señor Rafael Perelló El empresario Vanilejo Que falleció el sábado Están siendo velados en la funeraria Blandino Y ahí han acudido Personalidades cercanas A toda la política Como de la vida pública En sentido general La DNC de incauta Más de mil porciones de drogas Al De Al microtráfico Mientras Que en Puerto Plata Tienden lodo Aten la ceja Son subas por ahí La asesina de Gabriel Llamó a su madre Para pedir dinero Al niño este Que mataron en España Y que una azarosa De De origen dominicano Fue que la Confesó haberlo matado Son las siete cuatro Ese ritmo de la mañana Este ritmo noventa y seis Vámonos con las Bueno ya Estas fueron las que te perdiste Mientras dormía Listo Porque nos encanta Que los demás hablen de nosotros Aunque sea mal Esos son Que son degenerados Todos pájaros El jorronero Degenerado y propicuta Usted no tiene pantalones Estás locas un cobarde Váganse de ahí Aqueroso El ritmo de la mañana Haciendo lo que a los demás Les da miedo Son las siete cuatro minutos Es el ritmo de la mañana Este noventa y seis punto cinco La mejor excusa para madrogar Y ya hoy es lunes Dieciocho Y estamos preparados ya Para que Tú Disfrutes con nosotros Aquí en el ritmo de la mañana Así que Vamos a ver Source Source Ok Son las siete seis minutos El ritmo de la mañana Ritmo noventa y seis Bueno a mucha gente Tal vez le ha sorprendido La noticia de que Hay unos líos Con el padre Rogelio Que No es necesariamente Lo que él está diciendo Que el gobierno Está presionando Para sacarlo del medio Que Las mineras Están presionando Para que Él Salga del medio También O que Las sectores De la iglesia No No que Lo que siempre pasa En la República Dominicana Que tenemos Nos gusta escoger Ídolos que están Hechos de barro Gente que vive Señalando las faldas De otros Pero no somos Las propias Viven señalando Lo que otros Hacen Cuando tienen ellos La vida llena De señalamientos La iglesia Más bien Lo que trataba Era de protegerlo Un poco Pero como él No dejó otra salida Pues Hoy ha publicado El listín Que es lo que ha pasado Con el padre Rogelio Digo Que yo creo que eso Nada más No lo sabían los salesianos Porque tú El que ha decrito Rey sabe Las cosas del padre Rogelio O me equivoco Que terrible Terriblito Aunque esté en la vega Ahora Pero Ya los líos Una serie de líos Con él Publica el listín Diario Hoy que El inspector De la orden De los salesianos De la santilla Le envió el 15 de enero Del 2017 Una carta Rogelio Y que esta fue La detonante De la rebeldía Dice también el listín Que El mismo Rogelio Había solicitado El curso De renovación Sacerdotal A la orden A la que él Pertenece Entonces dice El periódico Listín Diario Que publica La parte De la carta Que le envió El inspector De la orden De los salesianos A Rogelio El motivo De esta carta Es para comunicar Mi preocupación Sobre tu persona Y como religioso Salesiano Llamar tu atención Sobre Cuatro aspectos En los que estas fallando A la disciplina religiosa Explicitada A las constituciones Y reglamentos Que has profesado A la congregación A la que perteneces En los aspectos De lo que estas fallando Le dice La La El Señor Vaina Ya se reunieron Etcétera Número uno La fundación Rogelio Al tenor En el artículo 188 De las constituciones La fundación Sacerdotal La otra Número dos Declaración de niños Dándoles tu apellido En la oficina Del estado civil Hay constancia De la declaración De varios niños Que figuran Como hijos tuyos Por lo que legalmente Tienen un derecho De filiación Y hay obligación Judicial de paternidad Las ausencias De la casa religiosa Y de tu inspectoría Sin los permisos Debido Del superior Ahí también cita Cuáles son los canones Que se aplican Alguna de tu opinión En materia de doctrina Moral y ética Contradicen la doctrina Y magisterio De la iglesia A la que perteneces Y en la que ejerces Tus opiniones Y en la que ejerces El ministerio Sacerdotal En concreto Te recomiendo Que rectifiques Tu opinión Y o declaraciones Sobre el aborto Teme en torno Al que has expresado En los medios De comunicación Distanciándote De lo que enseña La doctrina cristiana Desde el magisterio Espero que reflexiones Sobre estos cuatro puntos Que te estoy señalando Con la esperanza De la solución De ellos Te ayuden A vivir en armonía Con la vida religiosa Que has profesado Por más De treinta años Nunca es tarde Siempre se puede Basta que queramos Y tengamos fe Termina diciendo El padre Bueno Mi papá es de la casa Se le acabaron Todos los plazos A Rogelio Y a los que quede Pasar el rodillo Evidentemente Aparentemente Tú me quieres Tú me amas Pero si esta casa Hablara Me diría Lo contrario Bueno Habló la casa Entonces Habló la casa Y Habló feo Habló feo Sí ¿Es Rogelio? Ustedes saben Que Rogelio Tiene historia Aquí en República Dominicana Ha sido Sacerdote En Cristo Rey De la parroquia Esa de Cristo Rey Ahí estuvo Muchos años Luego comenzó Una vida de activista En favor De los pobres Etcétera Y Dice él Y Fue trasladado A La Vega Hace ya unos años Y ahí ha continuado Él con su Vinculación A una serie De De causas Una de ellas En contra de la De Falcondo Y La vaina está de la loma Y veinte mil Pendejadas más En el dos mil uno Dos mil dos Por ahí El padre Rogelio Fue 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 protagonista De un episodio Dos mil uno Dos mil dos Dice él Que a él Lo andaba siguiendo A Lo que le Lo estaban siguiendo Eso era El gobierno De Hipólito De Que lo estaban Espiando Y acosándolo Y entrando a una tienda Muy reconocida De aquí De la avenida Luperón Llevaba en una mochila Una piedra Y le partió la cabeza A un individuo Que dice él Que lo seguía Partió esta persona Entonces Ya en el dos mil uno El padre Rogelio Había Dicho En una entrevista Con Nuria Fiera Cuando estaba En Telecentro Canal 13 Que él era Que él era Célive Que nunca había estado Con una mujer Que no Más que célibe Que él era Virgen Recuerdo yo Como ahora Esa entrevista Esa entrevista Al señor Rogelio Pues bien Pues nada Pues al parecer No era tan Cosa que a mi Me importa un carajo Y yo siempre he dicho Que estoy De acuerdo Con que El señor El señor Rogelio Y no él Cualquier padre Pueda fornicar No necesariamente Casarse Que forniquen Que tengan sexo Que la iglesia Se lo permita Etcétera Que esa vaina No tiene sentido Que eso es contar La naturaleza Del ser humano mismo El tener tú Que digas que ser Célive Y las monjas También Que puedan tener Su marido Y vivir su vida Y su sexualidad Plena El quien dijo Que el sexo Es contrario A la espiritualidad Hay otras religiones Que sus Sacerdotes Tienen Se pueden casar Y pueden Y pueden tener Familia Creo que la anglicana Es una de ellas Entonces La historia Del celibato Tiene su explicación Dentro de la iglesia Ustedes saben que la iglesia Es una institución Muy conservadora Donde los cambios Se dan a cuenta gota Y posiblemente En el 2438 Ya se haya resuelto El tema del celibato Si todavía existe La humanidad Y si todavía existe La iglesia católica Bueno ya ha sobrevivido Casi dos mil años Yo creo que puede Sobrevivir Cuatrocientos más Entonces el padre Rogelio Ha sido centro De todo De toda esta controversia Porque lo han trasladado Y él ha venido A darle el matiz Que no tiene No Que son poderes Ocultos ¿Quién quiere sacar El padre Rogelio De aquí? Nadie Porque qué incidencia O qué peso puede tener De desestabilización Cualquier cosa que haga O diga Rogelio Él es una voz Más de las tantas Que son disidentes Y que disienten De muchas cosas Aquí en el país Y que tienen Ciertas resonancias Pero no es verdad Que ni el gobierno Ni el PLD Ni nadie en particular Va a presionar Para que saquen Este carajo Porque si lo hubiesen hecho Lo hubiesen hecho Hace ya 15 años No lo hacen a estas alturas Ya cuando Prácticamente Ya no le queda nada De lo que Ya la popularidad De Rogelio Está como Como la reputación mía En lo sexual Por el piso Entonces Al meta película Al meta relajo No Que me quieren Que me quieren Sacar Ah no El paso es que No sé que te quieren sacar Tienes un maldito lío En tu congregación Y por eso es El asunto Que no tiene que ver Nada con política No tiene que ver Nada con 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 Nada de las pendejadas Que tú Que tú planteas Entonces Mi querido Y estimado Rogelio Bueno yo imagino Que ya a estas alturas A estas alturas A estas alturas Ya no hay Hay poco que devolver Nada Mientras tanto Ahí está El peo Con Rogelio En el listín Publicado Está toda la historia Ya escucharemos Que dirá Rogelio Tal vez alguien lo llama Lo entrevista Etcétera Primera plana Del listín diario Le han dado al padre Rogelio Tiene un hijo Tiene Ah que picarón Rogelio eh Anda señalando La falta de los otros Y tú faltando Claro está Porque estamos hablando De que Según unos preceptos Morales Y una serie de cosas Y unos compromisos De De celibato Y también De sexo Sin casarte Fuera del Señalando Las malas acciones Del otro Coño Revisen la suya Hermano No sea pendejo Siete Dieciséis minutos Es el ritmo de la mañana Este es el ritmo Noventa y seis Ya venimos Son las siete Veinte minutos Es el ritmo De la mañana Ritmo Noventa y seis Punto cinco La mejor excusa Para madrugar Claro Y tenemos Estábamos hablando Del padre Rogelio Y de hecho Vamos a hablar De sexo Aquí en el programa Es un tema Del sexo Que nunca hemos Tocado Por lo menos En los últimos años Es ¿Tienes alguna Forma de darte Cuenta tú Si tu pareja Acaba de tener Sexo con otra persona? ¿Tú te das cuenta? ¿Tú puedes Notarlo? Y me imagino Que si lo notas ¿Qué haces? Porque hay un artículo Bien interesante Que da una serie De cosas Cinco señales De que tu pareja Acaba de tener Sexo Y que no fue Contigo Es más allá De las marcas Como pintarabios El perfume De la otra Etcétera 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 Si sospechas Que tu pareja Está teniendo Sexo Con alguien Más Dice este artículo La mejor forma Es actuar Es evitar Todo Lo que ocurre En estas Vainas O sea Eh Contacto contigo Bien así A pesar de que Ninguna De las siguientes Señales Dice el artículo Dice también Son un signo Inequívoco De que la pareja Está siendo infiel Si estas Ocurren juntas Dice Puede ser un indicativo De que algo Marcha mal En tu relación Y es necesario Que hables Con tu pareja Número uno Su olor corporal Es distinto Dice Yo no comparto eso Pero ciertamente El que acaba De tener sexo Tiende a bañarse Con un abón De cuadro de la cabaña Eh Conoce mejor Que nadie El olor corporal De tu pareja Sigue diciendo El artículo Sabes a la perfección Cuál es el aroma Que desprende Incluso Puedes darte cuenta Si cambió De champú O algún otro Artículo De higiene personal Si notas Que el olor Personal Corporal De la persona Con la que estás Cambia de forma Drástica Especialmente Si esto ocurre Como un patrón Después de ciertas Situaciones específicas Como salidas Con amigos O juntas De trabajo Es probable Que esté teniendo Sexo con alguien Más Dice El 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 artículo Evita todo Contacto físico Contigo El contacto físico Es parte vital De una relación Si antes Tu pareja Solía besarte Acariciarte Y estar físicamente Apegada a ti Y de repente Esta dinámica Cambia Por una Donde ocurre Todo lo contrario Es evidente Dice el artículo No lo digo yo Que existe Un problema Independientemente De la naturaleza En el peor De los casos Dice Podría tratarse De una señal De que La confianza Está rota Y el vínculo Entre ambos Es entorpecido Por alguien más Eso es si no Te quiere tocar La persona Toma baños En horario Poco frecuente Oye Se baña una hora Que usualmente No se baña Oye Este calor Muchacho ¿Dónde te salió? Cuéntame A ver Dímelo A ver Cuéntame Pues bañarse Bañarse al mediodía Nada más llegar De trabajo Dos veces al día O mostrar Un patrón Un patrón extraño De forma En que cuida Su aseo personal En el caso En el caso De que tu pareja Esté siendo infiel Es probable Dice Probable Que después De cada uno De los encuentros Sienta Una necesidad Imperiosa De borrar Toda evidencia Y la forma Más sencilla Y sutil De hacerlo Es Bañándose Número cuatro Tiene muchos sueños Sin explicación El sexo Provoca un cóctel Súbito De serotonina Dopamina Y otros Neurotransmisores Que provocan Un estado De Ensoñación Y cansancio Casi tan placentero Como el acto Sexual mismo Este instante Es especialmente Intenso En los hombres Que tienden más A experimentar Un sueño profundo Una vez Acaban Ay, yo entiendo Lo que pasa conmigo Una vez Acaban de tener sexo Y más aún Si tuvieron Un orgasmo El sueño Inexplicable Y profundo Puede ser Una señal Velada De que tu relación No está funcionando Más Ok Se está majando Fuera de la casa Se niega A hablar Esto lo que ya Se queda mal Lo solo Mira como le da Énfasis Que el hombre Bueno Ninguna de las Anteriores Son definitivas Y podrían llenar Tu cabeza De fantasmas Si no te atreves A cuestionar Seriamente A tu pareja Ante la sospecha De que algo anda mal Yo recomiendo Que no lo hagan El artículo dice Que lo cuestione Dios no jodan Con eso Esa vaina Debes ser fuerte Y tomar una decisión Por más dura Que sea Porque siempre Estos artículos Terminan Divorciando A la gente Son bien dramáticos Son bien dramáticos Bueno pero yo estoy De acuerdo Con que se hable Si hay alguna duda De bueno Estoy sintiendo Como algo extraño Pero para que Mire el hombre Suele hacer un cambio En su conducta Cuando está Haciendo infiel La mujer es más astuta Y normalmente Como que trata De hacer las mismas cosas Siempre Para que no se dé cuenta Por eso es más difícil Darse cuenta Cuando una mujer Está siendo infiel Pero el hombre no El hombre cambia totalmente Ya no quiere estar Con la mujer Está muy cansado No estoy bien Hablando mañana O sea un hombre Que era Un macho cabrío varón Y ahora no quiere Tener relaciones conmigo ¿A qué? Algo raro Vamos entonces A hablar contigo A través de la línea El 531 96 50 Queremos escucharte Queremos Saber ¿Qué De estas Conductas Que han descrito aquí Como Dejar De hablar contigo Bañarse A horas Tiene muchos sueños Sin explicación Tomar baños En horarios No acostumbrados No acostumbrados Evitar Todo contacto físico Contigo Ay, ay Ay, qué feo Dice todo contacto físico Contigo Su olor corporal Es distinto ¿Cuál De todos estos Buenos días Dale Buenos días ¿Cómo estás muchachos? Bastante bien Cariño Cuéntanos Todo bien El real tapón De la mañana Como siempre Dale Cuéntanos Baja el radio Por favor Dígame Que baje el radio Listo Ok, dale Cuéntanos Básica Del cuerno Es el siguiente ¿Cómo va a ser Que una persona Como yo Que sale A las seis de la mañana De su casa Llegue A la casa Bueno Limpiecito Brilladito En el hombre Mi mamá decía Revista de la media Si tiene la media Bien arreglada Y alta Hay cuernos Porque Cuando no termina De tener sexo Que no se arregla Que se cambia Entonces El hecho De la media ¿Diga? No, no, no Eso es mismo Estoy cantando La canción De la media Si, no, no, no En el hombre Se nota Esa media Venga arreglada El hombre Que está trabajando Llega con la media Para abajo No puede llegar Con una media Y así calaito Y marcadita La media Gracias cariño Buenos días Dale Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Muy bien cariño Señales El hombre De por sí O se pone Muy dejado O más cariñoso De la cuenta Error número uno O sea Hay que seguir Hay que tratar De seguir igual Lo que pasa Es que muchos O si no empiezan Yo debería De hacerme algo En esta cara Como una limpieza Mi hijo Porque tú no más Te echas jabón En esta cara Más nada ¿Por qué tú te quieres Hacer una limpieza ahora? Ay Dios Y si de repente Él se quiere cuidar Buenos días Siete veintiocho minutos Gracias Así es Dale Buen día Otra señal también Es un hombre Que no tenga la frecuencia Como de estar lavando Su ropa higiénica Y llega a tu casa Supuestamente del trabajo Se entra a bañar De inmediato Y te lava Su ropa interior Con un detergente nuevo Y todo Con un olor distinto Sí Y entonces Tocca limpieza ¿De dónde salió? Ay que la otra Le dijo que así Que le gustaba Como Un carcón Gracias mi amor Siete veintinueve Veintinueve Buenos días Buenos días Dale Tiene varias etapas Para hacer empiezo Ella comienza a tirarse Diferentes tipos de selfies Y mayor cantidad Durante el día Luego se cambia El corte de pelo ¡Ay! Y luego entonces Se pone en el gimnasio ¿Eso fue lo que te pasó a ti? Claro Ay Dios mío ¿Con cuándo te pegó cuerno La mujer tu hija? No No pude llevar la cuenta Yo empecé a pegar cuerno El otro tiempo No me di cuenta Ah ¿Pero se dejaron? Eh Sí, sí, sí Claro ¿Y por qué? Si ya estaban en las mismas ¿Podían seguir conviviendo Así En esas condiciones? Bueno Las amigas de ella Son muy dadivosas Ah ¿Y ella se puso bravita? Un chico Ah ¿Puso bravita? Ah Para que tú veas Mira cómo son las mujeres Ustedes Las mujeres son egoístas Egoístas, sí Egoístas Con otras sí Pero con mi amiga no, no Señales De que tu pareja Acaba de tener sexo Y no fue contigo Hablamos aquí Anderismo en la mañana Buenos días Buen día ¿Qué tal, papá? Sabes que nosotros Los hombres somos muy básicos Nosotros No delatamos solos Pero las mujeres Son una tigra, verdugo Para tú darte cuenta Tienes que encontrarla Con el tigre de arriba Sí, sí, sí No sé, muchachos Nosotros cambiamos Hasta la forma de caminar Así mismo Sí, pero también Hay una cuestión de rojez Que tú puedes notar De rojecimiento Bueno, tiene que prender la luz Y si a ella le gusta Con la ropa Eh, de rojez Mira, tú sabes que Yo recuerdo un caso De un jebo Que él llegaba Era con un olor a jabón extraño Su esposa se puso moja por eso Y él le decía Que era en el gimnasio ¿Cómo en el gimnasio? Aquí no se compra ese jabón Y en el gimnasio No hay ningún jabón Hombre estúpido Llévese un jabón De su maldita casa Y téngalo en el carro Abajo de la goma de respuesta Y bañase con él En la cabaña No soy imbécil Tengo yo que venir Aquí a los hombres Señale a pegar cuernos Ahora la mujer Estamos revisando todo Debajo de la goma Del carro A ver si encontramos jabón Llévatelo y déjalo En un lugar de la oficina Que ella no se dé cuenta Ay, ay, ay O mételo en algún lugar Escondido del carro Que ella no lo encuentre Yo puse el ejemplo De debajo de la goma Pero para mí no lo daño Entonces búscate un lugar Escondido Y bañate con ese jabón Para que tu esposa No note Que acabas de tener sexo Pero no llegues Recién bañado tampoco Porque si llegues Recién bañado Bueno, bueno Yo tengo un amigo Que la mujer se daba cuenta Cuando él se mija algo Por ahí Porque no era muy Dado a peitar Señor Recortar Ajá Y cuando él tenía algo En la calle Hasta el callejón de Regina Se lo pechaba No relajen, men Qué locura Malvaridad Qué fuerte Fácil de darse cuenta La mujer con él Existe una hora Un horario En el que es el mejor Y con esto cierro Debo de 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 Esto aplica tanto Para los hombres Como para las mujeres Si tú eres de los que Trabajas Y sales a comer El mejor horario Para pegar un cuernito Es a la hora De la comida No después del trabajo Ni de que siendo Una hora más temprano No, después de comida Porque ya tú llegas Recuperado a tu casa Físicamente No come Tú llegas recuperado Físicamente Pamela siempre me interrumpen Pero Llegas recuperado Físicamente A tu casa Y cuando Ya estás en tu casa Ya has sudado Esas ropas Ya no hueles A jabón Ya no hueles A limpio Tampoco El olor a sexo Se va contigo Mi recomendación Es Sean infiel al mediodía Que por algo Las cabañas Siempre están llenas A esa hora Tanta gente No puede estar equivocada Tanta gente No puede estar equivocada Así que No se pierdan en eso Mientras tanto Ya aquí hemos hablado De las señales Que ustedes dan Cuando acaban de tener sexo Dejen de ser tan estúpidos También Ya venimos No se vaya nadie Seguimos a la mañana Ritmo 96 En este lunes 19 De marzo Hoy se cumplen 174 años De la batalla El 19 de marzo Son las 7.37 La segunda mitad De esta hora La primera Inicia en este momento Aquí en el ritmo De la mañana Ritmo 96 Hoy es lunes 19 de marzo La batalla El 19 de marzo Fue un día como hoy Pero de 1844 Así que Estamos ready Un montón de cosas Listas Para que las disfrutes Con nosotros Aquí en el ritmo De la mañana Bueno y Ha sido noticia En el día de hoy Primera plana Del listing diario El padre Rogelio Revela a la inspectoría Salesiana Que el padre Rogelio Tiene un hijo biológico Que lindo Y que cuatro faltas Que él ha cometido Han sido las motivaciones Que han llevado a la iglesia En este caso A su congregación A enviarlos por tres meses A Colombia Cosa que solicitó él Dice la misma nota Y que luego Él se resiste A aceptar Dice la nota Publicada Que el padre Rogelio Tiene aspiraciones Políticas Y que aspiraría A diputado Que Que tiene Intenciones políticas Del padre Rogelio Yo no veo a él Más que Como padre Si yo también Yo lo veo más Como político No es que Eso me ha sido Política Yo no he escuchado Nunca una misa En un padre No me he tropezado Pero el padre Rogelio Nunca en mi vida Siempre lo veo hablando Pestes De la Del gobierno Y de todo Entonces el padre Rogelio Y ya puedes Dedicarse a ser padre De verdad De familia De familia Es lo que le conviene También porque Hay que decir También hay una cosa La gente no lo sabe No es fácil Renunciar A tu uso privilegio Que tú tienes Estando en la iglesia ¿Eh? Renunciar No No has renunciado Pero Pero ¿Y quién renuncia? Yo pensé Que era sueldito Y casa Que te aseguraban Sueldito y casa O sea algo como Para vivir ¿Te aseguraste? Sueldito y casa No muchachos Privilegio por demás ¿Qué? Exoneraciones De todo Una vaina con piedra ¿No? Mira lo que comienza Te parla Rogelio debió Irse a Colombia Y no provocara Su orden Que trataba De no hacer Esta realidad Pública Sí Rogelio lo enfrentó Y encontró Su respuesta Ahí está Pero debió Hacerlo público ¿Por qué ¿Por qué la iglesia Se Se Enconde la cosa No Sí Estoy de acuerdo Contigo Ahora Peter Tú eres de Cristo Rey Viviste muchos años Cercano a Rogelio En los tiempos En los años que viviste En Cristo Rey ¿Se conoció O se rumoraba Que Rogelio era Era un bragueta alegre? Todo el tiempo Todo el tiempo Aunque realmente Fue una persona Muy querida O es muy querida En Cristo Rey Pero también se comentaba Que era un tipo Y debo decir Que no hay ningún Al menos yo No tengo ningún tipo De conflicto Con un religioso Tenga sexo Consensuado Con quien le dé la gana Lo que pasa es Que hacerlo Es contrario A lo que ellos Le señalan a los demás Déjame lo que no me gusta Es el engaño Exactamente Exactamente No crucifique Si usted lo está haciendo Exacto 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 ¿Recuerdan al padre Alberto? Si Que él agarró Él mismo fue que Él fue que Tramó todo con la revista Y fue Porque dime tú a mí El padre Alberto El South Beach Con una mujer Feli Bañándose y secándole Y quitándole la arena ¿Qué es eso? Un plan para que lo quitaran Pero él se fue a una religión A otra religión A otra religión Que puede casarse Claro Yo te acuerdo contigo Y seguir ejerciando Como sacerdote Pero como religioso Porque él tiene Su don espiritual Él lo tiene Sí Él es una persona Que el servicio Vaina Él lo tiene Lo tiene de vocación De vocación Yo estoy de acuerdo Con que los sacerdotes Puedan casarse Como los diáconos Por ejemplo Sí Los diáconos Se casan Y pueden Dar misa también Diácono Presidente de Asamblea Los diáconos No pueden dar misa El diácono No es un servidor De la iglesia Pero no tiene Orden sacerdotal Como para Pues entonces Vamos Manuel Vamos a tener Claro que sí Mi amor Y en mi iglesia también La da la misa El diácono Manuel Bueno Claro que sí Pues yo lo he visto El diácono Manuel Bautizó a mi sobrino Por Dios Claro Yo de la iglesia católica No sé nada Sí se puede Porque yo fui católico Hasta los 13 años Imagínense Ya tengo 38 O sea 25 años Ya que me parté De esa vaina Pero Pero tú te bautizaste Y si te la confirmación Y él Pero para qué Con qué propósito Yo no soy católico No creo en eso No 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 Pero como tú Hasta los 13 años Eras católico Me bauticé Y dejé esa vaina Sí lo hice por mi mamá Ok Para cumplir Buenos días Buen día Mi papá Él es diácono Los diáconos Sí pueden dar misa Yo lo que no puedo Es consagrar la host Cuando ya ellos Están dando misa Como quien dice La host Ella ha sido Bendecida por un padre Exacto Es sencillamente La autórdica Pero pueden dar misa Pueden cantar Bautizar Sí 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 Yo he ido a velorio Me han ido Los diáconos Han dado la misa De cuerpo presente Gracias cariño Un beso Buenos días Que la misa Se hace para obvio Porque el muerto No está oyendo eso 743 minutos Salimos a la mañana Dímonos 96 Hablamos del padre Rogelio Y lo que revela El extin diario hoy Que el padre Rogelio Realmente es padre Sí Pero una familia Sí Buenos días ¿Cómo están? Estamos bien Yo siempre dudé Como de él O sea como padre Nunca le vi Esa vocación O sea la vocación Normal que se ve En un sacerdote Independientemente De lo que parece Un revolucionario Y que la gente Siempre lo andiozada Sí 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 Estoy contigo Y sobre lo de Pamela De que los padres Podrían tener familia No estoy de acuerdo Porque ellos se entran A esa profesión A sabiendas De lo que tienen que hacer Eso no podría variarse No como que no se podría Te voy a explicar Una breve historia De El celibato Porque la gente Habla mierda Y no se ilustra Primero Hasta Muy Metido La edad media Los sacerdotes Podían tener familia Podían casarse Etcétera ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes familia Y tú acumulas bienes Tus bienes Pasan a ser La heredad De tus De tus familias Claro Tu descendencia Entonces La iglesia pasó Por una crisis Económica Y Complicada Y va En una época Eh No recuerdo bien el año Y ahí es que No sé ¿Cuál concilio del carajo Fue el que se acordó? ¿O cuál orden O decreto Papal Fue el que estableció La vaina del celibato? Que es uno de los puntos Que menciona en la carta El director de los salesianos Entonces Tú lo que haces Es un compromiso Pero yo siempre he dicho Que no hay compromiso Más contranatural Que hay contranatural Que tú le pidas A un ser humano Que renuncie A todas las cosas Que le dan sentido A la vida de un ser humano Es que renunciar a la naturaleza Renunciar a la naturaleza Tener familia Procrear una descendencia Etcétera Etcétera Pero yo decía ahorita Que en el 2438 Más o menos La iglesia católica Va a permitir Que sus sacerdotes Se casen Porque recuerden Que la iglesia católica Es una estructura Muy conservadora Y que los cambios Se dan a cuenta gota O sea Los cambios Que la iglesia Debió haber hecho Cuando ocurrió La reforma De Lutero En el 1500 No sé cuánto Las terminó realizando En el 1959 Creo yo Que fue por ahí El concilio Vaticano No sé quién Y ahí fue que cambiaron Una serie de vainas Y reformaron la iglesia Y 20 minutos Dejadas más Una serie de situaciones Que ya venían 400 años Yo estimo Que tal vez le tomará El cambiarlo Tomando en cuenta Cómo es el ritmo De cambio En la iglesia Eso no cambia fácil Eso no cambia rápido Ay mi madre Yo estoy de acuerdo Con Pamela también Totalmente En el colección De donde yo estudiaba Explotó una bomba Una vez Un padre estaba Uh con una de las Y te viste todo eso Men Y tú supiste Y ahí mismo Se montaron palmas En el barco Yo también Yo también Yo también Una revolución buena Que hubo Y no Y ellos renunciaron Creo que esto es bueno Dijeron esto es bueno Y de ahí Y ahí están Con su familia Y de todos felices Yo conocí una monja Que ella venía Es una monja salesiana Pero venía De estudiar en España Y allá Esta misma congregación Puede quitarse el hábito Y usar ropa normal De calle Y ella se presentó En varias ocasiones En el colegio Con ropa de calle Eso fue una revolución Primero porque era bellísima El cuerpazo Un colegio de varones En plena pubertad Locos Con la monja Con la monja Y la mandaron a sacar O sea Ella tuvo que retirarse Y entonces Se fue a otra congregación Que si le permitía Quitarse el hábito Porque era lo que Ella había aprendido Allá en España Y ella estaba Pelicones Eso es fácil Te metes a monja Y te casas con un padre Y ahí queda todo En la iglesia Monja y padre Tiene que ser bacana Tiene que ser bacana Tiene que ser bacana la monja Andar sin panty Con ese hábito No Tiene que ser muy gemido Ese frequecito Anda con su media fondo Yo no usaría panty Oye Yo no usaría panty Y fuera monja Estoy contigo Ese frequecito Sí Tiene que ser Delicioso El padre Bueno pues bien Peter Vázquez El padre Rogelio Felicidades Rogelio El padre Qué bueno Bienvenido al mundo De los padres Ese rumore ahora Que suena No por eso te digo Me extraña que no me hacía uno Pero bueno Claro Qué bueno Qué bueno Ya venimos Es el ritmo de la mañana Son las 7.51 minutos Es el ritmo de la mañana Ritmo 96 Bueno estuve por Puerto Rico Este fin de semana Por allá Sí 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 Puerto Rico La hija del encanto Constatando con mis propios ojos Que ya está todo muy recuperado Por lo menos en el área metro Yo fui una vía a Puerto Rico Y vine hasta con el cantadito Dura cinco días y medio Dura cinco días Yo vine con el Elas Rayo Y Y Es laque Es laque Es laque Sí, sí, sí No, no, no Yo debo decir La isla La isla de Puerto Rico Yo debo decir Primero La gente de El Centro Y a mí me encanta viajar por esa línea Porque dan romo Tú bebes En la León Esencialmente Y es un trayecto muy, muy, muy tranquilo Y tú ves toda la isla de Puerto Rico Y ves Y ves toda la isla de República Dominicana Y puedes ir viendo vaina Tú le pasas por encima a Casa de Campo Cuando vienes Ah, sí Le pasas por encima a Bávaro y Punta Cana Y a Bayaíbe y toda esa vaina Y tú Mira Bávaro Oh, como Tacana Sí Por la casa En esta vuelta no pude No pude verlo porque estaba nublado Estaba lloviendo Pero Puerto Rico es un país hermoso Hermoso A mí me encanta Puerto Rico ¿Cuándo tú vuelves? Y no sé Tal vez como en mayo hay otra vez Me atrevo a pegarme O en agosto A ver en agosto Una fecha de esa A ver en agosto Porque en junio es Sí, 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 sí Entonces Entonces El Puerto Rico es muy lindo Y hay algo que me gusta de Puerto Rico Que en Puerto Rico Todo el mundo está bueno ¿No hay feo? Nosotros cuando vamos Hay un barrio en Puerto Rico dominicano Que eso es heredero El barrio obrero Barrio obrero Barrio obrero Ahí hay que estar los dominicanos No es el barrio obrero Creo que sí Creo que sí Ayúdame ahí ¿Dónde hay que estar los dominicanos Allí en Puerto Rico? ¿No es el barrio obrero? ¿En cuál caserío Que viven todos por allá? Sí, una cosa Sí, sí, sí No Mira Y decir Aunque faltan muchas cosas todavía Por recuperar Pero por lo menos En las ciudades En la Ponce Bayamón No se ve devastado En San Juan En los enclaves económicos De la isla Se han esforzado Por resolver Todos Todos los problemas Porque La economía Tiene que seguir El país tiene que seguir Y mucho turismo La ocupación hotelera Está Está en su punto En un punto alto Para la fecha Y Ahora para el Spring Break También está soldado Puerto Rico Así que Me encanta Uno va a los bares Yo digo Yo digo Aquí no hay una discoteca Que tú haya Y te pases la noche entera Oyendo reggaetón A raíz del ¿Cómo se llama? Del huracán este Que pasó por allá Por Puerto Rico Los borricuas Estaban yendo De Puerto Rico De una forma Se siguen yendo 300 diarios salen 300 mil 300 personas diarias 300 personas diarias Muchos letreros de se vende Después del huracán Muchos letreros de se alquila Mucha gente Sí decidió irse De Puerto Rico Después del huracán Es una buena oportunidad Para invertirlo en Puerto Rico Ustedes que tienen dinero Sí Ahora te encuentras Otra cosa barata Después de tenerlo Saca el billete Pero Pero Estábamos visitando Nuestro amigo Angel Santos Que trabaja Ese mercado Para la empresa En la que elabora Y vaina Ya se ha hecho Todo un experto Y conocedor De la cultura boricua Y Fuimos por la zona Esta vez Fui a un bar Que se llama La Factoría Que está Dentro de los 100 bares Más Mejores bares Del mundo Uh En Puerto Rico En la Factoría La Factoría Y que lo hace especial O sea A ti que te llama La atención De que los cocteles Y la cosa que hace Bueno yo no había Contraído y cerveza Eso de cocteles Para gente Para Eso es para vago Y fui a uno Que se llama La Taberna del Lúpulo Una cosa chula Me encantó Ahí en el viejo San Juan Obviamente Y Y también comí En un sitio Que se llama Nonos Ahí terminé Ya de De suapiar Y me pasé la tarde Haciéndole ojo bonito A alguien Pues le quitaste el número Por lo menos No Le estoy estoqueando En Instagram Y en Facebook ¿Qué? O sea que En la vaina En Barra China Que fue de que El lugar donde se sirvió La primera piña colada Ustedes saben que La piña colada Es un inventor De los boricuas Yo no sabía Lo que no se sabe En qué época Es que se lo inventaron Porque hay varias Hay varias versiones Si fue En los 60 Cuando se sirvió La primera vez En este sitio Si fue Otra gente Y este panda La perfeccionó Dicen que fue Un capitán Que en la época De 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 la colonia Se inventó Esa vaina No se sabe El punto es que Hay varias versiones De la piña colada Piña colada Piña colada Y si 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 Ahí nos mantuvimos La tarde entera Yo haciendo Un bello Rejuego de ojo Tienen unas nalgas Ay Muchachos De catorce kilates Yo me preguntaba Ayer a un amigo ¿Por qué el boricua Y la mujer boricua Tienden a tener Estas nalgotas? ¿Sí? Porque comen mucho ajo Que es lo que comen Ajo con pollo Que es lo que comen Que tienen todas estas nalgas Ay bendito Entonces te decía Peter Que aquí no hay una discoteca Que tú Vaya y te pase el día La noche entera Nada más oyendo reggaetón Y la gente Es que es una locura Es que Tú tienes que vivirlo Yo decía antes Que yo quería Puerto Rico Que yo quería Ir a un bar de esos Para yo ver a esta gente Mira Bailan hombre con hombre Mujer con mujer Mujer con hombre Perreo Con una columna Con una botella Con lo que sea Que ellos puedan pegar A las nalgas Para perrear Ellos se pegan Es una cosa como de locura Como una euforia Ay está bien Eso está bien Que se apodera De la gente Y tú Un perraje Una vaina Lo de las nalgas Me escriben por aquí Tiene su explicación ¿Cuál es la explicación? Practican a este tempranito Desarrollan ese arte Que hacen muchas cuclillas Sus ejercicios Hacen nalgones Hay muchos deportistas Es lo que comen Es el aroma El aroma Poteado De hecho Puerto Rico Tiene Es un país Donde ha parido Muchos Artistas Muy famosos De todos los géneros Salsa Balada Perengue Es un país Es un país Es un país Donde Los artistas Salen A cada rato De por ahí Y famosos Todos Si 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 Incluso Ellos Son muy Muy comercial En los Géneros Artísticos Y ellos Se nutren Mucho De 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 diferentes Colores Recuerdo Cuando vinieron Aquí A chequear Como se hacía Merengue De aquí De la República Dominicana Y lo incorporaron Allá Con un swing De ellos Allá Incluso Que aquí Lo llamaban El merengue Boricua Oye esta Vaina O Alomaco Alomaco Exactamente Igualmente Hicieron con El reggaetón Que ese sonido Creo que es de Ramón Orlando Que no me equivoco Ramón Orlando Si Es el propulsor De esa Vaina Y No Y Los boricuos Eso Puerto Rico Es un encanto De verdad Le va a lo de la Isla del Encanto Ea papi Así que Saludos por allá Los boris Hay que ir a menudo A Puerto Rico Porque Puerto Rico Es lo máximo Este año voy a ir a Puerto Rico A mi me gusta de Puerto Rico Que donde quiera que tu vas Te sirve gente bonita Si La gente es muy linda A diferencia de que los meseros Parece que lo sacaron De raíces Y no de la emisora Sino de la película Roots Dios mío Todo el mundo es feo Pero y como Como nosotros queremos Que este país Dios Tenemos que invertir en eso Lo están A regalar Gracias a Dios Porque los venezolanos Con los chamos Pero de verdad Los meseros dominicanos Son feos Y así dicen que no somos racistas Nosotros somos racistas Entre nosotros mismos Sí Sí Gracias a Dios Que estamos explotando A los venezolanos Pero Y estos días Estaba ahí en San Vila Había como una gira Y dije La sociedad nacional De gente fea Está aquí Cuanta gente fea Santísimo No por una cosa Parece que ellos estudiaron Para ser feos Si aquí hay gente fea Veo un concierto de dembow Ay mi madre Santísimo ¿Tú quieres decir Que los seguidores Hay un requisito Para gustarte la música urbana Hay que ser feos Demboceros son feos Eso sí Son feos Demboceros Dame la lista De los cinco artistas De dembow urbano República Dominicana Que están buenos Shadow Blow Feo Shadow Blow no es feo Es feo Marvy Marvy es el único que está bueno Marvy es bien lindo Marvy y Gabriel Son las pocas cosas Que se puede sacar aquí Poeta de se veía Pero Shadow Blow Este es feísimo también Yo me he dado cuenta Que los gustos De esta señora Son un poco No Shadow Blow no es feo Ustedes están confundiéndolo Con Chelo Chaz No Shadow Blow Shadow Blow no es feo Chelo Chaz Aquí no hay un urbano bonito Parecen Oye Beto Sin embargo Puerto Rico Beto Peláez no es feo tampoco Pero por Dios Estoy hablando de artistas Que están Ya Alberto Cállate tu boca Beto Peláez Está despegando su carrera Ahora Exacto Ok Beto Peláez Está despegando su carrera Y tampoco ni tan bonito En persona Ay no Con foto Yo cualquiera es bonito No en persona Él se ve bien Lo hemos entrevistado Aquí en el programa En Puerto Rico Hasta tengo Calderón Está bueno Delante de aquí Tengo un letreño Está fuerte Está fuerte Ya venimos No se vaya nadie Podemos tener esa discusión En otro momento Está fuerte Gracias a la gente de Viva Por enviarme las invitaciones Ay a mí también Las boletas Para el Real After Que es mañana ¿En dónde es? Mi amor por Dios Yo Mi amor por Dios Yo no he revisado La boleta No he revisado Gracias por el detalle Qué rico Yo recibí la invitación hoy Sí Así que ya venimos No se vayan El ritmo de la mañana Son las 8 o 6 minutos Es el ritmo de la mañana Ritmo 96.5 Vamos hasta las 10 Hoy es lunes 19 de marzo Hoy se celebran 174 años de la batalla El 19 de marzo Así que Se peleó ¿Dónde es que se celebra esto? En Santiago, ¿verdad? En Azoa En Azoa Es que se celebra Que hacen un desfile Una vaina hoy Ok Pues Tantas batallas Dios mío Se confunde 300.000 batallas La batalla del 30 de marzo La batalla del 19 24 de abril 24 de abril No, pero ya estoy hablando Ya abril es más para adelante Ya abril es más para acá Más Más contemporáneo Estoy hablando de la época De la independencia 8 o 6 8 o 6 minutos Para que ustedes vean Que la reelección no es mala Y que los presidentes Que se reelejen Tampoco Putin fue reelecido Para cuarto mandato Con más del 70% De los votos Mientras que En el PRM Mientras A mi mamá A mi mamá no le gusta A mi abuela tampoco A mi tía mucho menos El ritmo de la mañana Entonces ya usted Creo que sí Porque usted primero Aéreo De una vez ¿Qué pasa con esto? Hace una cita Una carta Que le va a indicar Pase por el consulado Cuarto en mano Cosa en tierra Licenciada Rodilla en tierra Y cosa en la boca Sí ¿Verdad? Eso es así No es así que dice Trasero en mano Trasero en tierra Entonces por favor No hagan esto Esto es un consejo Porque tengo muchísimos casos Que van a la oficina Inclusive hasta se asustan Porque Ay no me dieron la visa Lo que me llegó fue una hoja No se asusten Cuando pasa lo de la hoja ¿Qué es lo que sigue a hacer? Entrar al perfil nuevamente Y programar la cita Bajo la solicitud pendiente Y se te va a programar un día O sea Ahí mismo Yo te ponen el día y la hora Que regularmente es De lunes a jueves A las 11 de la mañana Que ellos atienden Ese tipo de casos Exactamente Lo de visa de paseo Lo de residencia Pues te ponen los días exactos Y te ponen la casilla exacta Imprimir la hoja No presentarse al consulado Aquí estoy yo Si lo que tienen que imprimir La hoja Que le va a llegar al perfil Porque todo va a llegar al correo Los tipos de visa Usted ha hablado aquí Pero hay una cosa Que muchas veces Los que tienen visa De turista y negocio No No comprenden B1 es turismo ¿Verdad? Sí B2 es negocio Sí Entonces Dependiendo de lo que usted le diga Y el tiempo que usted vaya a durar El consulado B1 también es Vamos a decir Trabajo De que una doméstica Solicite una B1 Ok Exacto Que para No trabajar en Estados Unidos No, no Exacto Trabajar con su jefe Exactamente Donde se lleva Que ella le cuida a los niños Exacto Y él se lo lleva Porque es su asistente O una enfermera Así es O una enfermera No, no, no Pero no puede No, enfermera, ¿no? O sea No tiene que tener una petición laboral Para eso No, una enfermera Que yo esté enferma Claro No Y anda una vieja Que me dé el jarabe y vaina Ah, bueno Sí, bueno Eso sí Sí, sí, claro Un cuidador personal Le llaman ellos Una vieja que ande con el tigre Que le cae el tanque de oxígeno Exacto Ellos le llaman Exacto Sí, sí Sí, claro En esto Y la pregunta va Esto es a discreción De lo que El vaina consular Diga Ok, está bien Tú le dices ¿A qué usted viene? Ok, yo voy a durar Cuatro días Y vengo simplemente por placer Ajá Y a Y a hacer contacto de negocio Si ya usted le dijo Contactos de negocio Y placer B1, B2 Él tiene Él tiene la opción Porque ellos le ponen una anotación Sí, claro De ponerlas ambas O especificar una en particular Las que ellos entiendan Eso es a discreción A discreción del oficial Igual te da la visa Por el tiempo que ellos entiendan O sea, eso ya que el consular Exactamente Porque está hablando del CBP en Estados Unidos No, exacto No, porque ellos allá Tienen que verificar Que esa visa está correcta Ok Y que lo que tú llenaste En ese formulario Fue que le dijiste la verdad A ese oficial Porque se han dado caso De que personas llenan un formulario Quizás ponen algo falso Ignoran que cuando usted va a entrar allá Ese agente va a tener ese formulario De ese 160 en su computadora Y te va a hacer preguntas Que quizás a ti se te olvidaron Cuando llenaste aquí el 160 Y él te puede cancelar la visa Y devolverte para atrás En tu primera entrada Por ejemplo, aquí me escribe Licenciada Que es muy importante Eso que usted plantea De uno no precipitarse Escribe por aquí un amigo Que él tiene un caso De un amigo de él Que tiene pasaje comprado Para el domingo que viene Y tiene la visa en la mano Tiene Y hace 15 días Se dio cuenta Que su visa dice Sexo femenino Uy Y él mandó el formulario Para la corrección Y aún tienen su pasaporte Pero No, no, no Pero espérate ¿Cómo que mandó su formulario? Si la visa tiene menos de un año Él tiene que ir al consulado Y entregar el pasaporte Claro que sí Le dan un año para no pagar Amigo, amigo Tiene un año para no pagar Es presentarse Y esas correcciones ¿Toman tanto tiempo? No No Si el error fue consular Yo tengo en el caso de mi hermano Hubo un error Mi hermano salió con suerte Que le pasó lo mismo Le pusieron No toma tanto tiempo Le pusieron Quizá dos semanas Le pusieron nacionalidad No, en el sexo Le pusieron que eso Que femenino Parece que es un error recurrente Sí Y le habían dado solamente 5 años De visa múltiple Y cuando él fue a la corrección Le dieron 10 Sí Le salió bien Sí, así es, le fue bien Le fue bien Y le pusieron el sexo que le tocaba Le fue bien Pero si a mí me ponen, por ejemplo Eh Eh Nada, a mí me importa Me ponen poner el sexo que quiero Yo total ¿Qué? Si te ponen mafrodito Sí, mafrodito Claro, lo meto de los sexos ahora es complicado Porque ya con esa ideología de género ¿Quién sabe? Usted sabe que hay más de 300 géneros Teorizados por los ideólogos de la, de la, de la, de la ideología de género que existen Un invento de ellos Que nada más hay dos Masculino y femenino Exacto Imagínate tanta cantidad Ya más masculino, femenino Pero Yo creo que la anotación Eh Porque dice que es un Un placer Un placer Pero cuando lo veas en esos contos Me ponen B2 Me ponen B2 B2, sí Porque B2, B2 Lo que pasa es que B2 es el placer Y B1 es el negocio Negocio Yo le voy a mandar una foto De mi papá Que usted vea Que tengo Y yo estaba confundido Eso no afecta al final No, no, para nada Y usted aquí lo ha explicado bastante bien Y creo que Que sería bueno Que usted lo recalque Ha hablado del buen uso De una pizza Ay, Dios mío Si usted supiera Usted está hablando De 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 estas personas Que se precipitan A comprar tickets A comprar el vuelo Pero también Y es bueno repetirlo Porque son cosas que yo veo Con amigos Que son hasta inteligentes No, yo veo eso diario O sea Y yo veo que hacen eso Y digo yo Tú te fuiste tres meses De Estados Unidos Así es Y tú te crees Que la próxima vez Que tú vuelvas No te van a parar a ti Te van a preguntar Todo el alma Cómo están esa gente de necia Ajá Yo he tenido casos De clientes que van allá Que vienen Ah, licenciada Yo estuve en Estados Unidos Yo duré cinco meses Yo quiero saber Cuándo puedo volver Yo tenía pensado Volver la semana que viene Mijo, ve tú Me voy a enterar Que se va Dios mío Esto es terrible Con una visa De no inmigrante Lo más que se puede durar Yo digo Son veintiocho días Como mucho Ni siquiera cumplir el mes Porque he tenido casos Que personas que han durado un mes Y la visa le ha sido cancelada Con un mes Entonces la visa Hay que cuidarla Si no pueden justificar En ese mes que duraron Cómo pudieron ellos Exacto Solventar Su presencia En Estados Unidos Lo que pasa es que Los seis meses Te lo otorgan Si te enfermas Sufres un accidente Es una previsión Exacto De que tienes seis meses Para estar legal En los Estados Unidos Pero se puede dar el caso Que tú te enfermaste Tú llegaste allá Te enfermaste Que no puedes coger un avión A los dos meses Que tú llegaste Tú sigues mal Lo pasan tres meses Yo le voy a decir A ese oficial A ese médico Yo lo que tengo Es una visa No inmigrante Déjenme buscar un abogado Y voy a solicitar Una extensión de visa Y eso se puede Lo que yo no voy a hacer Es solicitar una extensión De visa por gusto Y teniendo cinco meses En Estados Unidos Los más jóvenes Son más propensos A que les pase Ese tipo de cosas Que les quiten la visa Sí, hay muchas Por favor Esos jovencitos De dieciocho a veintidós años Tienen que tener mucho cuidado Y portarse bien Con esa visa Porque a eso Si es verdad Que se le están cancelando Porque ya un viejo De setenta años Que dura un mes Dos meses Por eso que supone Que un jovencito Que termina el colegio Tiene que estudiar En la universidad Entonces se quedan allá Cuatro meses Cinco meses Y pasa también Con los estudiantes Con los niños Que van de vacaciones No, con los niños No hay problema Pero cuando están En vacaciones Temporada de vacaciones Sí Claro, exacto Pero yo imagino Que no hagas un fin de semana Y el garajito tiene ya un mes O si no Yo le voy a buscar La visa a mis hijos Yo voy a poner Que van a viajar Principios de mayo Principios de marzo Pero como tú vas a sacar Tu hijo del colegio Para hacer un viaje de paseo Entonces por eso Hay muchas visas negadas También a los niños Que padres no entienden Pero yo tengo visa Tengo solvencia económica buena Su mamá tiene visa Yo tengo visa Y le negaron la visa A los niños Y la primera pregunta Que yo le hago Déjeme ver su formulario ¿Qué tiempo? ¿En qué día, mes? Usted le puso Que iban a viajar ¿Y ahí está el problema? Que no se hace Claro Porque se supone Ahora cuando En Semana Santa Vacaciones de verano Y en Navidad Que si usted viaja En fecha de vacaciones Es entendible Un fin de semana Hay personas que salen Un viernes en la noche Llegan un domingo en la noche Sí Y ya no hay problema Sí, sí En el caso En el caso particular Licenciada De los jóvenes Yo quiero que usted Me explique ¿Por qué está pasando esto? Porque se están quedando Cuatro meses Tres meses Salen del colegio Y se van a quedar allá Duran cinco meses Cuatro meses Ok, está bien Pero la pregunta Que yo le hago O sea, el oficial Cuando tú llegas Y verifica Que tú tuviste Una estadía de cuatro meses Me imagino que te hace Una serie de preguntas Y al no quedar convencido Entiende que tú fuiste Durante cuatro meses Y trabajaste Fuiste de carga público Exactamente Y qué cantidad de dólares Usted trajo Cómo usted sostenía Económicamente Qué usted hizo Regularmente los jóvenes Si otras personas Que tienen ya una mente madura Pues se pone nerviosa O sea, imagínate un jovencito Va a decir la verdad Y ellos saben Cómo Tienen un sumétodo Sí, claro que sí O sea Yo tuve un caso De su primer viaje Su primera visa A Puerto Rico Le compraron un vuelo De tres meses Y lo mandaron Con doscientos dólares En el bolsillo No lo dejaron pasar Su primer viaje Todo Devuelto para atrás Y con la visa cancelada Así es Diecinueve años A esperar cinco años Para después Hacer todo ese Vapeleo Formulario Y usted logró Resolverle el caso Al joven Lo que pasa es Que fue reciente Ya en esos casos Que son recientes Hay que esperar un tiempo Que su vida cambie Que tenga Otros ingresos económicos Que quizás sea profesional Hay que darle tiempo Sí Usted lo ha explicado Eso aquí Así es Tenemos a la licenciada Perla Abreu Con nosotros Ella ha explicado Aquí a usted Que le han sacado Esa visa Usted que ha ido A buscar esa visa Y le han dicho Su visa está aprobada Y usted coge Al otro día Para una agencia de viajes A comprar un pasaje Y eso no se usa Y es comprar pasaje Por agencia de viajes Eso es mil novecientos ochenta y cinco Además de que tú lo compras Un veinticinco por ciento Más caro que comprar en línea Así es Y vas a la vaina de viajes Te dan tu carta Mira te vas el domingo veinticinco Y te aprobaron la visa El viernes pasado Pues tiene que traer Lleguen el pasaporte Para primero ver Si no viene con un error La visa Así es Número uno Y lean su visa ya Si le hagan la completa Para lo que Yo estoy Cada detalle Yo estoy tentando Que le digo a mis clientes Cuando le otorguen la visa Tráiganmela por favor ¿Sí? Para otra visa Sí, yo se las reviso El día que tengan que ir A buscar el pasaporte Pasen por aquí Para yo ver su visa Eso yo estoy haciendo Porque también A veces Le otorgan la visa Guardan el pasaporte Deciden viajar Después del año Que tiene la visa Entonces ahí Si hay un error en la visa Hay que pagar Para evitarle eso Le digo que pasen por la oficina Para que me enseñen la visa ¿Algunas preguntitas licenciada? Porque no podemos dejarla Ahí limpia usted Para su casa ¿Para mi casa? Ah, pero si yo fuera Para mi casa Digo, donde sea que te vayas Yo no estoy llevándole la vida Dice por aquí Buenos días Soy ciudadano americano Parece que ciudadano americano Residente de la República Dominicana Tengo una hija de un año y dos meses ¿Cuál sería el proceso Para que ella obtenga la ciudadanía? Hay que hacerte un conteo De si calificas Para hacer la ciudadanía directa Si no Por el hecho de ser ciudadano americano Y si vives aquí Le podemos hacer un proceso Que lo que te va a durar Son dos o tres meses De residencia Y cuando entra a Estados Unidos Pues la ciudadanía Si no califica directo Cuando se te hace el conteo De los De tus estadías En Estados Unidos Tus pagos de impuestos Si califica Se te hace directo Y es cuestión Quizás de un mes Y quince días Pasa por la oficina 8096885444 Pregunta este Hola Pregúntale por favor Si hay algún problema Si me dieron mi visa Una pregunta recurrente Ya que estamos hablando Del buen uso de la visa Esta pregunta Ya se la han hecho antes Pero creo que va muy de la mano Con lo que estábamos hablando Pregúntale si hay algún problema Si me dieron visa En agosto de 2015 Y por razones personales No la he usado No hay problema Para nada No hay ningún tipo de problema No, no hay problema Si no buscaste Si la buscaste normal De paseo No hay problema Usted ha explicado Que cuando usted le pone Digamos Voy para un congreso De tal cosa En tal sitio Exactamente Así es Y después quiero entrar A ese turismo Con la visa Porque se da el caso De que tú la buscas Para un congreso Pero el oficial entendió Que tú calificas Para 10 años de visa Te lo otorga Pero entonces tú no vas Al congreso Cuando tú entras allá El CVP te va a decir Ajá Y entonces Eso lo hablamos la otra vez Si tú la buscaste Para ese congreso ¿Por qué no viniste? Doctora Otra preguntita por aquí Mire, tengo una amiga Que su pareja Tuvo un hijo Se separó de su pareja Y él se casó Con una ciudadana americana Esta persona Le hizo la petición a él Entonces incluyó Al niño también No se incluye El ciudadano americano En este caso No incluye Debe de hacer una petición Aparte al niño La madrastra Ok, entonces No le sale Como por ti fuera Al niño Como el papá No, porque ella es ciudadana americana Si es residente, sí Ay, qué locura Aquí es Bueno, yo le voy a dar Su número Para que ella la llame 688-5444 Exacto Asegurarse de que no se van a quedar con su hijo Dice por aquí Una amiga Escribe Yo entré con una visa F1 Esas son las de estudiantes Sí Y en la estampa de la entrada Dice F1 Está marcado así Pero cuando entro al portal Dice que entré Con la visa de paseo ¿Qué hago para arreglar eso? No, lo que pasa es que ella tiene quizás B1, B2 Y tiene también la de paseo Depende de lo que fuiste a hacer Si estás estudiando Es estudiando Ok O sea, que no vas a tener problema con eso Que no O sea, en el portal dice que Porque eso sale, me imagino Sí, pero eso no es problema Eso no es problema Porque está estampado Ella la tiene estampada, exactamente Ella lo que no puede es Ponerse a trabajar con ese F1 A menos que ella sea una estudiante meditoria Y que la universidad Indique que ella puede trabajar en el recinto universitario Ok Exacto, así sí puede trabajar ahí Con ese F1 Estamos hablando con la licenciada Perla Abreu El número de la oficina es el 809-688-5444 Para cita con la licenciada Otra pregunta más por aquí Podría preguntarle Nací en República Dominicana y he sido aquí Tengo nacionalidad francesa Y adquirí a los 8 años la residencia americana ¿Residencia? No sé, sí, a los 8 años Tengo residencia de los 8 años Tengo un arroz con mango ¿Puedo nacionalizarme americano? ¿O se puede tener tres nacionalidades? Bueno, acá te voy a decir Eso depende A veces depende el país El convenio que tenga cada país Tienes que rechazar pues uno Eso ya depende Tengo entendido que Hay países donde no te permiten tener dos nacionalidades Por ejemplo Exacto Y hay países como el nuestro que permite tener dos nacionalidades Yo he tenido clientes que tienen tres nacionalidades Por eso depende el convenio de De país a país Exacto, así es Para que Si yo nací aquí Pero mi papá es de allí Mi abuelo es de acá Exacto Por ejemplo, Ricardo Montaner tiene como cuatro nacionalidades Él es venezolano Venezolano de Venezuela Él es argentino Él es Sí, porque él nació en Argentina Sí, él es nació en Argentina Y se crió Y está nacionalizado como venezolano también No me acuerdo qué otra nacionalidad crió Yo sé que él es residente aquí Es residente aquí Simon Díaz le quiere hacer la de aquí Sí Mire, pero un 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 Es Cesarito Un señor Una persona que sea Que haya Que sea americano En este caso, por ejemplo Ajá Y haya cometido Que se haya nacionalizado Y haya cometido un delito ¿Le pueden quitar la nacionalidad? La ciudadanía Sí Solamente cuando Hace atentados para Estados Unidos Atentados terroristas Ok En el caso Ajá, solamente ahí Sí En el caso, por ejemplo De los Los que están involucrados En esta cuestión Yo vi la declaración de uno Que dijo Le pregunto a la periodista Muy arrogante se escuchó Le pregunto a la periodista Le dice ¿Qué opina? ¿Que le van a quitar la visa de paseo? Usted dice No, yo no uso eso Yo soy ciudadano A mí no la pueden quitar En esos casos así No se quiten la ciudadana Eh, sí Hay casos que sí Así es ¿Quién es ciudadano americano? Tommy Galán Tommy Galán ¿Pero él nació en Estados Unidos? Sí, claro No me la pueden quitar Ah, lo que pasa es que él nació Ah, no, no, no Si nació, no No Lo que pasa es que la aplicación Para tú perder la ciudadanía americana Tiene que ver particularmente Con casos de traición a la patria Exacto O sea Uno de estos azarosos que se ha metido a ISIS Eso se considera traición a la patria 20.000 vainas Y el Que lo que pasa es que Y en esto Porque yo he visto casos Porque con el caso Lo vi en CNN En esa discusión Con el caso de un gringo Que se había metido a ISIS Lo metieron preso en Estados Unidos Y se estaba discutiendo Desnacionalizarlo Y Estaban discutiendo Cómo era posible Con un americano Que cometieron errores Esa era la discusión que había Y estaban citando una serie De leyes Y Normativas Que regulan esto en Estados Unidos De qué cosas tú haces O O Puedes hacer Y perder El derecho a la nacionalidad Como el caso de eso Participar en grupos terroristas Eh Espiar Para Un estado Enemigo 20.000 vainas así Sí Y son cosas muy puntuales Pero porque te acusan de corrupción No creo La ley no contempla eso Si eres nacido allá No si nació No Si naciste en Estados Unidos No si nació No Ahora si tú la adquiriste La nacionalidad Como Como digamos Exacto Yo me caso con usted Usted es ciudadana americana La presencia física La presencia física Los tres años Califico Me dieron mi nacionalidad Hay también unas condiciones En las que yo pierdo eso Claro Y son muy puntuales Pero si nació no Sí Licenciada Pues el teléfono de la oficina 809 Por eso te puedo ver CNN Licenciada Sí 809 Alberto ha perdido bastante Sí 809 809 688 5444 Eso fue con el caso este del tipo que chocó a la gente ahí en En No en Cerca de la zona del edificio nuevo De The Wall Street Center Que lo chocó con un camión que alquiló Sí Sí ¿Se recuerda? Que estaba discutiendo eso Porque como era un delito federal Sí Estaba afiliado a un grupo terrorista 20 mil vain Etcétera Tú sabes que esos temas floran ¿Qué vamos a hacer con este tipo? Vamos a irnos para Guantánamo Bátenlo Vaina así Interesante Licenciada 688 5444 Gracias Licenciada Nos vemos en el par Creo que hoy la conversación fue bastante interesante Sí Y creo que Tener estas conversaciones del buen uso Yo creo que El consulado debería de comprarnos la idea De una campaña para crear conciencia para el buen uso de una visa de gas Pero dejamos decirte Alberto que Tú no puedes creer O sea tú Mientras más tú se lo dices a las personas Porque es que nosotros decimos Pero es que fulano lo hace y no le han hecho nada Entonces eso es Por más que usted lo diga Que lo diga yo Que se Yo creo que se pongan carteles El dominicano Nosotros mismos Nosotros decimos La arrogancia Sí No, no Porque van a mi oficina Y me van a discutir a mí No hombre Yo no creo eso Porque fulana lo hizo Y se van a decir Y el primo de fulano Usted no sabe que dura 6 meses Y volvó y entró sin problema No, cuando vaya a ser utilizado No, pues está bien Hazlo Exacto Mete mano Sí Y yo mientras tanto le voy a dar el uso racional Que conlleva la vaina esa Exacto Porque uno Es muy difícil Tú tenés en ese cuarto Trancado ahí Cogiendo sudores Y yo he cogido ese chucho muchas veces Y que aunque No por eso Pero sí he cogido el chucho Y he visto señores Es que no es fácil Cuando te trajes en ese cuarto Que empiezan a hablarte duro Y a preguntarte vaina Y quítate el teléfono Tú te pones nervioso Sin haber Tú puedes ser diácono Mi amor Y tú te pones nervioso Sin haber hecho nada Para que te quiebre Y digas Que tú bajas O sea Tú estás súper bien Y te dicen Tú eres Alberto Vargas Sí Seguro que tú eres Alberto Vargas Tú te pones tan nervioso Que hasta dice que no O si no El Cipi te pasa Pero entonces viene otro De esos que están chequeando Fulega tal Entonces tú te pones nervioso Y ahora que yo hice ¿Qué hice? Ay mío Sí, eso yo hice Ahí te le paso Ya venimos Saliendo Nunca me paren por favor No se vaya nadie Se ritmo a la mañana En el ritmo Son las 8.38 minutos Es el ritmo de la mañana Ritmo 96 Lunes premio al Soberano Lunes premio al Soberano Al premio Soberano No joda nadie Es el ritmo de la mañana 96.5 Y vámonos con La Soberana del Periodismo Kenny Valadez 5 minutos Pausita Y seguimos con Kenny Después de la pausa Pero arrancamos primero Vamos a ir introduciendo Lo que está más caliente Kenny Sí señor ¿Qué anda caliente? Bueno La gente de verdad está La efervescencia ya se siente Con relación a premio Soberano Ya es mañana La mayoría de los artistas Invitados Ya llegaron una parte ayer Y ya otra parte llega el día de hoy Ayer incluso hubo un encuentro Con Víctor Manuel Que estará Bueno Ya es de conocimiento público Que estará celebrando 25 años de carrera El miércoles Justamente sale esta producción En el que él va a hacer un recorrido Por toda Latinoamérica Donde se le contrata y se le lleve Y uno de sus puntos importantes Para él es justamente República Dominicana Hace ya un poquito Como más de 8 años Se le entregó un Soberano Y cuando él tenía justamente Como 7 años ya Oficialmente como intérprete Se le entregó Un premio al mérito En esta oportunidad A él Él va a tener Es un musical Ok Un musical Acompañado de varios artistas Exactamente Y bueno Fueron pocos minutos con él Pero dentro de las cosas Que por lo menos a mí Cuando me tocó la oportunidad Ustedes saben que él Hace poquito Perdió a su padre De una enfermedad terrible Como es el Alzheimer Y él nos refería Nos respondía a nuestra pregunta Que dentro de este reconocimiento Que Lara Ya cuando tenga su espectáculo No en premio Soberano El jueves pasado Él terminaba una canción Dedicada a la memoria de su padre Con quien le unió Con el cual tuvo una gran relación Que ya le había hecho una en vida Exactamente Ya le había hecho una en vida Y bueno Y entonces Aparte de eso Él se colocaba Y le decía a la prensa dominicana Que difundieran la información De que él Él quiere ser portavoz Sin cobrar un centavo De esta De fundaciones O de De fundaciones con relación A esta terrible enfermedad Del Alzheimer Y que él quería ser portavoz De orientación De ayuda Porque es una enfermedad Terrible Complicada y terrible Destructiva para la familia Destructiva para la familia Como para el paciente Exactamente Entonces Él agradecía la pregunta Y también Bueno Manifestaba ese cariño Y esa solidaridad Para esas familias Y para gente Que está pasando Por esa situación Que él en carne propia Vivió Y él y su familia Con su padre Fueron de las cosas Bonitas Y eso Y bueno Y esa sencillez Que caracteriza A este Artista Y a este artista Sí, este artista Puerto Riqueño Con esta humildad Y además Por el cariño Que siempre le ha profesado A los artistas locales Y el cariño Que él ha recibido Del público Localmente hablando Mira Kenny Algo que he visto En esta ocasión Es que los artistas Internacionales Se han tomado su tiempo Para llegar con tiempo Al país No como años anteriores Hemos visto por ejemplo Un caso de Don Omar Efectivamente Ese caso El más mencionado Don Omar llegó mi amor No hubo ensayo No hubo nada Es lo que yo diga Él llegó el mismo día Repitín, repitín El mismo día del premio Llegó y ensayo en la mañana Y fue complicado Para la producción Sí, incluso ayer Se tenía pautado Que Yuri estuviera Pero Hay una situación Que se llama Retrasos de vuelo Que ya Eso no está en manos De nadie Y Nati Natacha Y entonces Ahorita a las 11 Hay un encuentro de prensa Con Nati Natacha Estuvo en el teatro Ayer Ayer Mirándolo Ensayando Ayer hubo un ensayo general Tengo entendido Sí, yo estuve Por las inmediaciones Desde las 5 y media Y salía a las 10 Y algo de la noche Señores, pero lo fuerte Hoy Hay un ensayo tan fuerte Y esa gente Después va a levantarse Súper temprano Y está en ese teatro Tempranísimo Bueno, y todo Y te puedo decir Que di una Organización En cuanto A la gente De Que tiene que ver No solamente con el montaje De la alfombra Que he compartido En redes sociales También hoy en la tuerca Sino también La responsabilidad Que han asumido Yo veo Yo veo Como vi tantas horas Los técnicos Cada quien Como enfocado Avanzando Los presentadores De la alfombra Que tuvieron su reunión Lectura de guión Y luego A la hora pautada Que eran las 8 de la noche Salieron De su área De su área Y todos estaban Como colocados En la tarima Donde le corresponde Este año En lo que tiene que ver Con la alfombra Que lo vi Bastante Es de color rojo Hay varias tarimas En vez de estar En el piso Encima de la alfombra Hay una plataforma Hay una, dos, tres Cuatro plataformas Y una Que es algo Bastante Alto Que ahí estarán Los presentadores principales No, tengo entendido Que estarán Reading Y Glensy Porque En esta plataforma Bastante alta Porque hay unas pantallas Cuando en el centro De la De la alfombra Hay cinco pantallas Ellos van a tener Dos de frente Y me imagino Que para televisión Ir viendo Las personalidades Que lleguen Al teatro Y también Para el público Porque el público En esta ocasión Ah, bueno Hace como papalote Y presentarse Allá en Pampe No Para el público En la entrada De la alfombra Hay una colocación Para que se Para que se puedan Sentar El público Unas pequeñas gradas Colocadas en madera Para el público Que quiera darse cita Y entonces De frente Es donde vamos A estar colocados Los periodistas Fotógrafos Camarógrafos Y demás Ok Así que así Más o menos Tú sabes que eso De las tarimas Y demás Se puede ver también En el story De Bolívar Valera Porque él es Como él es parte De la alfombra Anoche lo vi Él fue uno por uno Y ahí nos pudimos Dar cuenta De que cada uno Está en su tarima Yo compartí ayer Como a las cinco Un poquito De todas esas imágenes Seguimos con Kenny Luego de la pausita Aquí en el ritmo De la mañana Dado los detalles De las De premios soberanos No te cuento De un chisme Voy a mirar Kenny Pero te lo voy a contar En quince segundos No tranquilo Pero fuera del aire Este es para manejo tuyo Ah ok Te voy a contar algo también De las personalidades Que van a estar en el premio Para manejo tuyo Son las ocho Cuarenta y nueve minutos Aquí estamos dando Una tijera sabrosa Fuera del aire La tijera soberana Pero yo este año Me voy a ir a verlo Para la pantalla De Caribean De Caribean Cinema Que voy a escribir A Ana López Que voy con una batería De criticones Digo No estamos Vamos todo para allá Ana Si quieren participar Y estar presente Vierlo Pantalla gigante Open bar Ay que chulo Sigue acá Caribean Cinema En las redes sociales Ahí tienen Ahí yo publicado El concurso Y como participar en el Kenny Continuamos contigo Así es Bueno Investigando Bueno Ayer tuve Por las inmediaciones Del Teatro Nacional Y bueno Señores Yo me encontré Con Silvio Mora Y me encontré Con Diana Filpo Así que ¿Qué? No pero seguro Que iban pasando por ahí Que veremos Y van a haber Cosas especiales Con ellos Diana Filpo No la nominaron como locutora Este año No Diana Filpo No está como locutora Nunca la han nominado No No Deben de irla poniendo ahí Y tú sabes que me dio Muchísimo gusto por Diana Porque Diana Siento que es de las chicas Que de verdad Ha vivido todo un proceso Ha esperado su momento Su turno Las oportunidades Que les ha llegado Y yo le comentaba a ella Precisamente De que Era uno de los rostros Que a mí Me iba a dar muchísimo gusto Verla llegar a la alfombra Como talento Porque Diana Incluso Diana ya ahora es rica Tiene cuatro trabajos Bueno Y Diana Y Diana además Hay de esperar su momento Pero déjeme terminar de hablar Y ahora puede pagar Esos carísimos vestidos Porque Diana no va a decir Que compre un vestido De nada Ahora ya se lo dan Por intercambio Gracias a Dios Pero ¿Por qué ustedes Tienen que pensar en intercambio? Bueno No es que tenemos que pensar Es porque es así Es una realidad Es que yo no me imagino De que a Penelope Cruz De que intercambiando un vestido De que déjeme ese vestido En intercambio a mí No, no, no Dejen de pensar en eso Ese barateo De intercambio ¿Para qué barateo? Estos diseñadores Llegan un vestido Que a ti ni te gusta Es un tema Bueno ¿Tú fuiste con un vestido Que fue para intercambio Porque cuando fuiste al premio? No, yo pagué mi vestido Era una parte que pagaba El premio Y otra parte la pagaba yo Yo no pagué No, pero entonces Hablando de cuando tú trabajaste Cuando tú fuiste como invitada Sí, yo fui con un vestido Por intercambio Que me trajeron especialmente Para mí Y cuando estaba trabajando Me ofrecieron varios vestidos Por intercambio Sí, varios diseñadores Tú sabes que a Penelope Cruz Y a muchas figuras Del Jexay Internacional Ellas no tienen que pedir Los vestidos Se los envían Eso Y no digas Los diseñadores Te envían los vestidos Incluso Hay diseñadores Que uno solo Te envía Tres vestidos diferentes Para que tú escojas Y entonces Ya con los estilistas Con la gente que Te sabe de moda Entonces tú comienzas Y tú decides Si te vas a vestir De Oscar de la Renta De Carolina Herrera O de Zahir Murat Entonces Es así Porque copiar La alfombra roja De los premios Previos al Soberano Es saber de moda Eh, eh, sí Eh, perdón Copiar la No, no, no Es que eso Eso es diferente Tú sabes que hay un grupito Claro que copia No, no, no Yo lo he dicho Que son de que estilistas Y lo estoy esperando Y lo que están con video y fotos Exactamente De los premios De los Golden Gloves De los Emmy Y de los Oscar Lo he dicho siempre Incluso recuerdo Un vestido Que le hicieron A Jenny Blanco Que era exactamente El mismo vestido Que usó Lupita Nyong De Valentino Y a Jenny Blanco Se le hicieron En el azul turquesa Es verdad El mismo modelo Que yo le decía Con los lazos aquí Con los lazos aquí Y eso Y yo le decía Incluso Alguien se enojó Mucho conmigo Porque yo Agarré Porque yo busqué La foto Del vestido De Lupita Nyong Que era su primera vez En los Oscars Y luego en Premio Soberano El de Jenny Y dije Le estamos dando seguimiento Que bárbaros Que bárbaros Porque de verdad Tú puedes tomar idea Pero la réplica Pero la réplica Se ve muy fea Pero continuando Pamela Y en eso estamos claro Hay tendencias Exactamente Es una cosa Una tendencia Una tendencia Del color Hasta del color De una tela Que se esté usando De una tela Etcétera Es muy diferente Tú agarras y copias Maldito vestido Igual Exacto Que creación tuya Exactamente Eso sí es feo Pero en la parte internacional Esa es la tendencia Los diseñadores Quieren vestir ¿Quiénes son los que tienen La mayor cantidad De Sí Claro que sí Ahora te lo digo Pero no quiero terminar Mi nota Con Diana Filpo Porque de verdad Después incluso Para mucha gente Que no sabe Diana trabajó Por mucho tiempo Detrás En el área de producción De premio Soberano En muchísimas ocasiones Es decir Ha vivido Un proceso De la mañana El buen momento Que está viviendo ahora Que es rica Ahora estoy diciendo Exactamente Y los buenos comentarios Que está teniendo Con la película esta Que acaba de salir De pobres millonarios Que ella fue La mejor Yo le estoy diciendo Que Diana es rica Y les voy a decir Ella no es rica Nos consta que no Pero te voy a decir algo La gente no sabe Todo el esfuerzo Que ha hecho Diana Para estar ahora Donde está Ella se fue Y dejó todo En un momento Porque realmente Las condiciones No le permitían A su familia estar aquí Y ella decidió Dar la pelea Y volver al país Y mira que Es bueno Todo lo que está pasando A Estados Unidos Con su familia Con su familia Y es residente americana Incluso Pero de verdad Felicidades para Diana Y lo que le toque hacer El día de mañana Yo soy una de las Que la voy a aplaudir Porque se merece Esa oportunidad Y engancha muy bien Con el público Ya averiguaste Que fue que me salió El Pablo a mí Para que me sacaran De la mente Te digo ahora Espérate Pero mientras tanto ¡Raca, raca, raca! ¡Raca, raca! ¡Raca, raca, 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 raca! Te dieron en las módiles ¡Raca, raca, 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 raca! Pero mientras tanto Y me van a invitar también ¡Raca, raca, raca! ¿Qué? Te dieron en las módiles ¡Raca, raca, raca, raca! Para que de repente Por ahí seguro Si él se va Yo no voy Exacto Pero debo agradecerle A la gente de Viva A la gente de Grupo De Medios, Telemicro Que de manera muy En nombre de Juan Ramón Gómez Díaz Me han invitado Al Real Aftermath A mí también Sí, yo recibí Ahí se nos pudieron hacer ¡Raca, raca, 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 raca! Bueno, entonces Entonces Tú te ríes porque tú sabes, ¿verdad? ¡Fuerte! ¡Ah! Sabemos tú Le estamos dando De seguimiento A los chavales Sí, sí Espérate Que aquí estoy Te voy a escuchar Este teléfono mío Está reventando ¿Qué fue lo que te mandaron? Espérate No, espérate Mientras tanto Quiero también avanzar un poquito Que ya lo decía De nuestro querido Silvio Mora Y de verdad Él me encanta Recuerden que él Tuvo un buen momento En una de los De los premios soberanos Ya con la producción de René Hebrea Cuando le tocó participación Con Pamela Pamela Suet Va a decir Pamela de León Con Pamela Suet Así que Lo mejor Para mi querido Silvio Mora Que es papá recientemente De una bebé Que tiene 19 días Así que lo mejor para él Ozuna Hablando de Ozuna Que estará mañana En premio soberano Llega justamente mañana ¿Saben por qué? Porque él viene desde Argentina Durará 5 o 7 horas Aquí en el país Y desde aquí Se va para Chile Entonces La imagen del cuento Ahí está Ozuna Ozuna No iba Porque no había presupuesto Estamos hablando Que cada pata de ese avión Son como Bueno 30 mil 40 mil dólares Una vaina así Pero parece Que ya de que De que De que Ya no va De que Ya si voy Por eso viste Que hubo mucha insistencia En embujar la noticia Ya cuando apareció El presupuestico Para pagar el avión Ajá Aparte de que pagarle sus críos Claro Nada más para la avión Y esta fecha Ya estaba apartada Esta fecha ya estaba apartada Por tu equipo de trabajo No aparecieron los billillos Para pagar el avión Mi amor Pero Pero aparecieron de repente Pero yo te voy a hacer una cosa Claro Pues tú vas a poner a Ozuna En copa Para que vengas para acá No mi amor Con escala Lo quiero aquí Y si retrasa Eso va a secar en Panamá Y tiene que durar 3 horas Tú vas No Imposible Imposible Pero eso no tiene su propio avión Propio avión No lo tiene cuando va a tener avión todavía Ah ok No porque hay artistas Que le facilitan aviones Para ellos viajar con su crew Aunque tenga que Además de que eso Eso se mete en el presupuesto Y sale más barato alquilar lo que compre Alquilarlo Ok Bueno Por lo menos a eso me refería Un avión para que él viaje con todo su equipo Y entonces me imagino Tienes que pagarlo el que te mueve El que te mueve Ah ok Perfecto Asumamos que él tiene su propio avión Perfecto Pero hay que pagarle su combustible La hora de piloto Porque es lo que yo he sabido de Ozuna Que tiene No y eso es válido Quizás en referencia a eso Es que él Estaban diciendo No pero que ustedes tienen que dar tanto Oye que es lo único que yo oigo cuando duermo Pero tú sabes Ay perdón Oye esto lo único que yo oigo Que tú Que tú Me fui en Segueta Me fui en Segueta Me duermo y eso es lo que me suena Eso parece un serrucho De Seguetian eso es Seguetian Entonces Daddy Yankee también ya Llegó ayer Llegó ayer al país Es decir Bueno ya tiene forma Y quiero también Darle los créditos Que la alfombra El montaje de la alfombra Es de Omar Martí Que es el escenógrafo Que es el escenógrafo Del premio soberano Omar Martí Estos premios deberían de pasarlos En UAPA Televisión de Puerto Rico Porque están más boricuas Muy bien Que los premios que hacen en Puerto Rico De hecho en Puerto Rico Hacen unos premios y los dejaron de hacer Porque tú sabes que no había dinero Hubo una época donde todos conocen en Puerto Rico Exacto Bueno pues Pero también hay que tomar algo en cuenta Alberto Estos artistas son los que están Los que traen el rating El rating Y además Son los que son populares En este momento A nivel de los millennials Y toda la cosa No te dejes de lavar el cerebro Con esa vaina de los millennials No yo lo quise hoy Es una madura de cerebro No 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 yo hoy Quise hacer referencia a este término Que es el que todo el mundo Los millennials Los millennials Déjame explicar de algo Vamos a explicar de algo Hoy hay un gran reto Y yo se lo analizaba a alguien Hace cuatro años Le decía Como Y te lo decía la semana pasada aquí Si ¿Te recuerdas? Yo lo hablé fuera del aire Y hablaba de cómo la audiencia Se ha ido atomizando Y cómo Por ejemplo Hay cuestiones inexplicables Cuando digo inexplicables Me refiero Todo depende mucho De el encendido De si hay o no hay luz Y 20 mil cosas Pero por ejemplo El programa de televisión Que tiene Que es liderazgo de audiencia De lunes a viernes En la Como programa de detenimiento Es el show del mediodía Si El show está muy bien Pero por encima de todo el mundo Si Está muy bien Se ve tres veces Más que cualquier programa De los domingos Si 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 No Se ve muy 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 La teleralidad Hay una Hay una cuestión Con esto de la audiencia Y el Por ejemplo El premio Está pautado Para que dure No más de dos horas y media Ok Porque los premios muy largos Matan la audiencia Exactamente Te matan el promedio Exacto Y no se interesan Y sabes Ya yo te metí en el calzón Si Están haciendo un premio Que va a ser bien Dinámico Bien movido Y una producción exclusiva Especial Y exclusivamente para la televisión Como demanda La audiencia de ahora Que no puede sentarse A una ceremoniosidad De un evento Porque eso aburre Mira Incluso Y la gente cambia Voy a decir algo Voy a decir algo Que yo espero Que mucha gente Pues estos premios Están pensados para eso Para que recuperen Sus picos de audiencia Exactamente Y que sea una producción Atractiva Al nivel de lo que ya La gente está acostumbrada A ver en televisión De otros premios internacionales Bueno Ojalá que sea así Porque uno debe decir A lo mejor Esa es la intención Esa es la intención Varios artistas Y gente Y medios de comunicación De los medios Que tú le cambiarías Al premio Y yo Escuchándola ayer Haciendo esta pregunta Nuevamente A alguien de manera Muy puntual Yo pensando Y mirando hacia atrás Tú en ningún premio Ves A los que votan En el Grammy O a los que votan En un premio Lo nuestro Es decir A los periodistas Es verdad A Croarte Es que creó Primo Casandro Ahora el premio Soberano Pero la gente Quiere ver a sus artistas Por ejemplo No lo tomes a mal A mí me gustaría ver A una Pamela De esta generación Que aunque esté en radio Y no esté en televisión Entregando un premio Por ejemplo De locutora Tú con alguien Con otro locutor Ejemplo Yo no quiero ver A un periodista Que a la gente No conoce Que escriben Tú me estás entendiendo A las figuras Tienen que entender Tienen que entender Realmente ¿Por qué se hace eso? De poner a uno Tiene que hablar Dos minutos Tres minutos De la presidencia En un segundo Bye Pero después De verdad Los cronistas No tienen Lo digo Porque es una mecánica Que yo siento Que ya tienen que cambiar La entrega del gran soberano Si se justifica Exacto Que estuva el presidente De cervecería La presidenta Claro Que salga con Alguien importante De los medios Que eres iluso Sí, yo sé Porque tú sabes Que todo el mundo Quiere su momento De Pero que no debe ser De spotlight Porque al final ¿Qué es lo que quieren? Que el premio Tenga audiencia Generar interés Una Gaby de sangre ¿Verdad? Hay gente de esta generación Yo pensé que Gaby Iba a entregar algo ¿Quién sabe? Pero bueno Me encantó Que un ejemplo Yo castarías Aunque va a ser indiferido Pero yo me he enterado De nombres Que van a entregar Premios Que tú dices Por Dios Yo creo que ya Finalmente En este punto Lo que resta Es esperar Que llegue la noche Del premio Yo estoy Convencido Y deseo Porque ese es mi deseo Más que el conocimiento La gente bonita Hay que ponerlo en televisión Como Gaby Yo castarías Es que para diferido Para diferido Nadie la va a ver Es que tú Un país de gente fea Por diferido Lo feo Pero los aproveches No hay Tú no puedes querer Porque nada más Vas a poner Tres gente Y la vas a tener que reciclar Porque aquí Todo el mundo es feo En este país Entonces Yo lo que sí deseo Y esa es mi Mi añoranza Porque conozco El deseo Que siempre tuvo De producir el premio Alberto Sallas Sí Y porque en su equipo Hay gente que Cuentan con mi aprecio Mi respeto Son grandes profesionales Entiendo que ha tenido Que batallar Alberto Con Con el mar Y Y con toda la corriente En contra Con muchas cosas En contra de él Cuando digo Me refiero a batallar Como por ejemplo Tema de los presupuestos Tema del tiempo Tema de De Conatillos De levantamientos Ciertas imposiciones Actitudes divinas De personas De personas Con las que se trabaja Que tú no lo asumes Y tú no lo entiendes Y que te viven Complicando todo Sí, claro Y todas esas cosas Y encima de ello Talentos Insoportables Con un divismo Que tú le dices En serio Ya se cree que está En Hollywood Y aparte de eso Que le fue muy mal Y decir la cosa Pues yo no vengo aquí A tirarle paño Paño de la La toalla A nadie Claro Previamente Tú le deseas A todo el mundo Que le vaya bien Si el miércoles A Saya Se le guaya el pecho Pues lamentablemente Mi querido Saya Va a haber quedarte Candela Con la misma Va a haber quedarte Candela Candela Coherente Coherente Sobre todo Ya finalmente Hablando Hablando del equipo La organización Que yo vi Y quiero recalcarlo Ayer Sobre todo El equipo técnico Vi como mucha armonía Vi como gente Tú sabes El mismo Pinky Con su equipo De talentos Y Los muchachos Los camarógrafos Que tienen años A Neudi Chulú Bueno Tanta gente que conozco Que tiene muchos años Enrique Valoy Que son de los que Hacen el premio Son el equipo De camarógrafos Que están ahí Y que están ensayando Y que Bueno y continúan Haciendo Este maravilloso trabajo Pinky Así es Hay que ponerle Un policía Al de la consola De sonido Al lado Si Para el primer Valle de sonido Llevas a los presos Por el palacio De una vez De una vez Este es mi consejo Oígame bien Todo El que haga un bache Tiene que amanecer Preso en el palacio De la policía Señores Señores Yo he aprendido Por el teatro Gracias a Dios Tengo un micrófono De cuello De lo que sea Nunca hablo Nunca hablo Todos los huevos Que se ponen Por usted salir Con su micrófono A lo mejor No se lo han cerrado No hable Cállese la boca Hasta que usted no sepa Que se está cerrando Atención al equipo Atención al equipo de producción Atención cervecería Que ustedes tienen amigos En el palacio Una dotación De la policía En el teatro Y técnico Que haga un bache Preso Al palacio Hay que acabar Con esta indisciplina Sí, sí, sí Porque muchas de esas vainas Pasan que ni por indisciplina No es ni siquiera Que no, que falló La consola Que el diablo A veces deja Un descuido Se entretiene Otra cosa Un descuido Entonces Todo el que cometa El que tiene un tiro de cámara Que no Mal tirado Preso Y tiene un camarón Rafa ahí De respuesta Y el año que viene Ya se acabó el relajo No, ya se acabó el relajo El que Así es Un switcheo de cámara Mal hecho Preso también Sí, señor Una cámara que tembló Preso Preso Que dejate la consola Un micro Preso Pero no digan Que cuando se acabe el premio Es ahí mismo Acción Bueno, los invito A que me Sintonicen esta tarde Y a las 11 de la noche En nuestra repetición De Arroba a la tuerca Donde tendremos La entrevista A Diana Filpo A Silvio Mora Y también A Clarisa Molina Quiero enviarle un abrazo Cookies by Sorry Lora Sorry, gracias Por escuchar El ritmo de la mañana Ella quiere traer un presente Ella hace postres Y me está hablando Desde la semana pasada Y se me había olvidado Alberto Decírtelo Para coordinar Y que ella venga hasta aquí Y traer esos riscos Ricos Postres Al ritmo de la mañana Si tú tienes alguno sin azúcar Estás escuchando Sorry Porque me estaba hablando Ahora por DM Así que Felicidades Yo siempre vengo Lunes y jueves Pero el miércoles Tempranito A las 7 y media Voy a estar aquí Vamos a hablar De premio soberano Lo único que escucho es esto Se fue en segueta Bye bye Yo lo único que escucho es esto Cada vez que me duermo Nada más ¿Qué? ¿Qué? Nos vemos Gracias Hasta el miércoles Recuerda que tienes que venir el miércoles Claro A lo que voy a decir Que el miércoles a las 7 y 30 Voy a estar aquí Es que el sol lo escucha a la segueta Todo Es lo que voy con el amor Es de Raca 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 Si El ritmo Con las 9 y 15 minutos Con las 10 y 15 minutos De la mañana Y con las 11 de la mañana Vamos a las 10 de la mañana Están las que te perdiste Mientras dormías Por este aritmo noventa y seis A esta hora te cuento Paliza y Carolina Mejía lideran Votos en la convención del PRM Que se realizó ayer Mientras Anuncian acuerdos sobre envío de alimentos Y electrodomésticos de dominicanos En Estados Unidos También Hoy se celebra el 174 aniversario De la batalla del 19 de marzo Sigue el cierre de mercado de pedernales Por tensión en la frontera Senadores sugieren carretera y más inversión En las provincias fronterizas También Analizan por qué un juez se habría suicidado En Barahona Analizan celular de juez que se habría suicidado Era profesor también También Dice Danilo que cuando Él llegó al poder Un solo ingeniero Tenía 5.000 escuelas Está bien Qué bonito En Rusia Putin ganó las elecciones Y para que ustedes vean que la elección no es mala La gente la apoya El 76% votó por Putin Entonces si la gente lo elige No significa que la elección sea mala Estoy hablando como de forzar algo ¿Verdad yo? No va de la manera que iba No va de la manera que iba Ya empezamos a tirar las encuestas Viste que hicieron las encuestas ya Salió Duro Yo soy un duro ¿Eh? Seguimos la mañana Porque nos encanta que los demás hablen de nosotros Aunque sea mal Esos son Esos de generado Todos pájaros El jorronero Degenerado Y prostituta Usted no tiene pantalones Usted lo que es un cobarde Hágase de ahí Aqueroso El ritmo de la mañana Haciendo lo que a los demás Les da miedo Son las 9.17 minutos A ver si esto me deja poner lo que toca Aquí en el ritmo de la mañana Ya venimos Son las 9.20 minutos Es el ritmo de la mañana Es 96.5 Ritmo 96 Llegamos hasta las 10 de la mañana Recordarte a ti Bueno la noticia del día de hoy Es la noticia de hoy Tú sabes que veo a la misma gente Aquí hay gente que tiene sus inmorales favoritos Inmorales Si el inmoral es de su acera Cuando las inmoralidades de esa gente Usted me va a preguntar ¿Qué es de inmoral tiene Que se diga que un sacerdote tiene hijos? Sí, es inmoral Es inmoral Eso está Es inmoral Según lo que nos ha enseñado Exactamente No estoy diciendo que esté mal Y lo que ellos prediquen Exactamente Entonces No solamente es una serie de líos Publica el periódico Listín Diario En primera plana Dedican la primera plana Al padre Rogelio Y comienza diciendo la noticia Al vencerse el plazo Dado por la orden salesiana En República Dominicana Para que el sacerdote Rogelio Cruz Se traslade a Colombia A realizar un curso De renovación sacerdotal Quiero saber en qué consiste eso ¿Será que deje de tener sexo Por tres meses? Sexo que prometió Que hizo una promesa Y juró que no iba a tener De castidad Yo no estoy en contra del sexo Para nada Por mí deberían de fornicar Todos los sacerdotes Eso es muy natural Con honras Con feligresas Con lo que le dé feligresos Siempre que sea de mutuo acuerdo Con consentimiento Y establecido En lo que ampara la ley En las oficialías Del Estado Civil Hay registrado Varias declaraciones De nacimiento En favor de varios niños En el que el sacerdote Figura como padre biológico Y como declarante La Junta Central Electoral Ha confirmado Como auténtica Las cartas de nacimiento De declaración tardía Copia en nuestro poder Hecha por el sacerdote Ramón Rogelio Cruz Fermín Tardía El padre Rogelio En alguna de estas actas El nacimiento Como el caso De la declaración Del niño Carlos de Jesús Rogelio Cruz No está mal eso Que hayan publicado El nombre del niño Si está mal Ok Digo yo No pregunto Pregunto No sé Desconozco la ley En este aspecto El padre del niño Nada más protege De crímenes y vainas De delitos Cuando lo comete Un menor de edad Ok Estoy hablando basura Si hay algún abogado Que me escriba El declarado Donde se consigna también El nombre de la madre Y por qué no ponen El nombre de la madre Ajá Ajá Protegieron a la madre En otras actas Rogelio Cruz Aparece solo Como declarante Y no consigna El padre biológico Del declarado Aunque si está El nombre de la madre En una correspondencia Del quince de enero Dos mil diecisiete Remitida Rogelio Cruz Por el padre Francisco Batista SDV Inspector Superior De la orden De los Salesianos Inspectoría de las Antillas Copian nuestro poder Entre paréntesis Se indica que En la oficialía Del estado civil Hay constancia De la declaración De varios niños Que figuran Como hijos Tuyos Por lo que legalmente Tienes un Tienen un derecho A afiliación Y una obligación judicial De paternidad No tenemos constancia De que Rogelio Cruz Respondiera Al inspector superior De la orden De los Salesianos Padre Francisco Batista SDV La carta Del quince de enero De dos mil diecisiete En que le señala Asimismo Cuatro faltas A la disciplina Religiosa Relacionada con La fundación Padre Rogelio Cruz La declaración De nacimiento De los niños Y la ausencia A la casa religiosa Y de las inspectorías Y opiniones Emitidas En materia En material De doctrina moral Y ética De la iglesia El El proceso De destitución De Rogelio Como sacerdote De la orden Salesiana Ha sido iniciado En enero De este año La inspectoría De la orden Salesiana De las santillas Ordenó A Rogelio Cruz Trasladarse A la ceja Medellín Colombia Le dijeron Vete o vete A realizar Un curso De renovación Espiritual Por tres meses Que insito Que coño es eso La renovación Para que vuelva A sus inicios Para que deje de tener sexo Eso es para que piense Como una limpia Que le hacen Y aunque dicho curso Había sido solicitado Por el propio Rogelio Cruz En septiembre Dos mil diecisiete El cura salesiano Se ha negado A cumplir Con la orden De su congregación Y por el contrario Ha denunciado Que con ello Hay un plan De sacarlo Del país Debido a sus posiciones De denuncias sociales Acusando al gobierno Las empresas mineras Y a la propia iglesia De ser los responsables De la decisión El diecinueve de febrero Se le notificó A Rogelio Cruz Que venció el plazo Dado Por la inspectoría De la orden salesiana Para que cumpliera Con el mandato De trasladarlo A Colombia A realizar el curso A trasladarse Que es mejor que yo En vista de la negativa Del cura Se les remitió Una molestación Con un nuevo plazo El cual venció El seis de marzo Y tras la nueva notificación Y en vista De su negativa El quince de marzo Se inició El proceso De destitución En el consejo De la orden salesiana Como sacerdote De esa congregación Decisión Que será enviada a Roma A los organismos Correspondientes De la cúpula De la iglesia católica Fuentes de la orden De los salesianos En el país Comentaron Que Rogelio Cruz Busca su destitución Como sacerdote De la iglesia católica Para dedicarse Sin ningún tipo De atadura A dar banca No, eso no lo dice No, no Si las hubiera tenido Para dedicarse Como activista Social A la lucha Y denuncias Que le han caracterizado Sí, sí Ahí está bien Incluso La fuente comentó Tener informaciones De que Rogelio Cruz Estaba planeando Participar en la vida Política activa Como miembro De algún partido O incluso Lanzar una candidatura A diputado La última semana Circuló En busca de firma Una carta A ser enviada Al Papa Francisco En el que se denuncia En el que se denuncia Yo no me voy Del país Y menos a Colombia Ahora que quieren Que yo Deje el compromiso Con los pobres Y que me dedique A rezar Dijo Rogelio Cruz A la prensa A la prensa En febrero No, no tenés A mí que él no hace Su rosario A lo que la inspectoría De las santillas De la orden De los salesianos Le respondió Que el sacerdote No ha sido trasladado A la vega De la vega Ni del país A Colombia Sino que ha sido enviado A Medellín A un curso De renovación sacerdotal Vete ahora De tres meses Atendiendo a una petición Que hizo Rogelio El veintiocho de septiembre De dos mil diecisiete En una carta Al superior De los salesianos De las santillas En que expresó Su deseo De participar En alguna De las propuestas De estudios Y actualización pastoral Que ofrece La congregación En Colombia E indicando Al superior La fecha En que podría Participar En esos cursos Grupos sociales Y políticos Y de la denominada Sociedad civil Que no es civil Nada Hay que decir eso Eso es un disparate Han cerrado filas Con la rebeldía De Rogelio Cruz A realizar el curso De renovación sacerdotal Lo mismo es Quedoso Aburrido Resentidos Amargados Del éxito De la derecha Y de que ellos Han fracasado Toda su vida Aquí Toda esa basura Etcétera Etcétera Me lo estoy comiendo Si señor No he dejado Una cosa No he dejado nada Ay mi madre Eh La 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 Es verdad Ha realizado marchas Declaraciones públicas Y emitidos manifiestos Así como la carta Al papa En ese sentido El arzobispo De Santiago Freddy de Jesús Bretón Recomendó a Rogelio Que obedezca A sus superiores Y se tomó Un rececito Pues Una decisión Con la que no Se acaba el mundo Easy Rogelio No debería hacerse Un problema De una cosa Común Le usted Hice tres meses Coge un curso De renovación Sacerdotal Ese es lo que publica El extinero Lo leí In extenso Y lo pidió Lo pidió Publicado ahí Muy bien Entonces Peter Vázquez Era sabido que Rogelio Majaba Allá en Cristóbal Sí Era terribilito También Donde quiera que Había pasado Dejó una estela De fornicación Pero a mí Lo que me da Yo no veo a él Él es político Realmente Yo no me voy Para allá No voy a abandonar A los pobres Rezando no hago nada Ok Lo que pasa Lo que pasa Es que también Hay que entender Que la misma iglesia Da una plataforma En la que le da solidez A su discurso Porque yo te digo a ti Rogelio pudo tomar Notoriedad Hacerse una figura Ha hecho trabajo Y labores Que han sido Encomiables Pero sin la plataforma De la iglesia No fuera nadie Claro Fuera un Izquierdozo más Sí Que de hecho Ahora los policías Le pueden entrar Porque antes Los respetaban Porque eran padres Si sale ahora Si lo sacan Y no accede A irse a Colombia Bueno que es para afuera Que va No es que si sale Bueno pero Es que ya te llegó Un punto Pamela Que ya se publicó En el Distín Que tú sabes Que es el periódico Que obedece a la iglesia Sí Católica Romana y apostólica Si salió ahí ya Si salió ahí ya Es que para afuera Pero como dice en la carta Yo entiendo Que lo que quieren Es que lo Digamos lo destituyan Para él entonces Dedicarse a la política Eso es lo que él quiere Eso Eso es lo que él quiere Pero que mal Que lo haga de esa manera Porque va a quedar Muy mal parado De hecho Siempre lo he visto Como político Nunca como Una persona cristiana O devota de la iglesia Dice el Papa Que el que paga por sexo Es un criminal Y yo te digo Digo más aún Que el que promete No tener sexo Y hace un compromiso De no tener sexo Estás criminal Como el que dice Que paga Es más criminal Porque el otro Está siendo sincero Son muchos Los sacerdotes Son muchos Que también pagan por sexo Hacen las cosas Pero esto no se puede convertir En una excusa Para atacar La fe Y una religión En particular Porque yo creo Que los actos De los hombres Son de los hombres Y hay que estar claro Los preceptos Pueden estar de acuerdo Yo no soy católico Y yo le he hecho eso En más de una ocasión Yo no te lo vi un padre También No soy de la cristiana evangélica No soy de los musulmanes Pero no estoy en desacuerdo En que la gente crea Siga Se congregue Porque cada quien Hace con su conciencia Y siga lo que le da la gana Uno lo que cuestiona Son ciertos planteamientos Pero los actos De un hombre No se le pueden endilgar Necesariamente A un grupo religioso En particular Que es lo que ha pasado ahora Y ciertamente La iglesia católica Nunca como antes Había estado Tan en riesgo De haber amenazado Su existencia Porque es de las religiones Que más seguidores Ha perdido en el mundo En los últimos 50 años Por 20 mil cosas Porque se ha democratizado Más el acceso A otras Fes A la sociedad Donde había Un dominio Una hegemonía De la religión católica Etcétera Y eso ha hecho De que cada quien Siga más libremente Con qué Denominación religiosa Se identifica Con qué dogma Etcétera Y en él se congrega En él Se espiritualiza Etcétera Etcétera Y creo que Eso Eso no No es innegable Es una realidad Que está latente ahí Lo del padre Rogelio En particular Yo creo que Yo por eso No vivo señalando La moral de nadie Aunque uno hace sus críticas Y a veces uno peca De ser perfecto Peter Pero como usted se pasa Señalando la falta Del otro Van a caer La tuya un día Como un enorme Aguacero De 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 estiércol Sobre tu cabeza Yo creo que mucho Habían durado Para Demasiado Para sacarle cosas Porque Demasiado Y cabecita caliente Exacto Entonces Yo creo Yo creo No Y ya hoy Ya hoy Rogelio no representa Lo que se presentó Hace 15 años atrás Que era una autoridad Sí Y cuando él hablaba Temblaban Los políticos Temblaban Los empresarios Porque Todo el mundo sabe Que Rogelio es un caco caliente Y la gente Le pone asuntos Pero no le hace caso Sí Sí ya Desde cuando le andaba Con Don Adrillo En la mochila Que partió un tipo Ahí En el que En el partido Delirio de persecución Al pobre Le dio a un infeliz En la cabeza Que lo partió Pero Si era cristiano Fue una partida bendita Así que Sí Sí Estaban bendecidos Los ladrillos Sí Tú no puedes tener odio Pues nada A Rogelio Le felicitamos Por ser padre ¿No? Nada El día del padre Ya saben Yo creo que Lo que más En vez de hacerle daño Le hicieron un favor Se quita ese peso De arriba Claro Y puede ir Entonces a ver A su muchacho Tranquilo Sienta escondiéndose No como su padrino Sino como su papá Yo supe Un padre Ya Tú sabes Que me lo encontré En el centro médico Llevando un niño Y el niño le dice Papi No padre Padre Es una rutina No seas hablador Ya lo juro Por su madrecita santísima Fuera del aire Así que Tú diciendo Bueno Visto por estos ojos Que se lo va a tragar La tierra Era Sí Sí Tocó vivir cosas de cerca Y yo Vamos Pero Pero Estén claros Yo siempre lo dije Y siempre lo he dicho Que Rogelio es un loco Tira piedra Yo le empecé a decir ¿Qué fito es tú? Tira piedra Tira piedra La gente lo ve así También en la calle Como un loco Sí Un loco Un loco Que ha hecho Como muchas cosas buenas Sí Sí, es verdad Sí ha hecho muchas cosas buenas Pero Un loco Ya venimos No se vaya nadie Qué penita Son las 9.40 minutos Es el ritmo de la mañana Este 96.5 La mejor excusa para madrugar Hoy es Lunes 19 Mañana son los premios soberanos Peter Vázquez Hay expectativa para mañana Yo entiendo que sí que hay expectativa Pero Yo no sé lo nominado A mí me olvidaron lo nominado Oye Alguien no recuerda lo nominado Yo ni me recuerdo lo nominado Pero Este año No sé Si es una percepción Yo solo Porque veo que la gente Como cuando le han hecho mucho coro A las nominaciones Se han centrado más En los chismes Más interno De 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 la producción Y que Alberto Salle Y que el otro Y que la Que es lo mismo nominado No sé cuáles son las categorías Que están nominadas Ni los que están nominados Ni nada de eso Porque la Bueno También fue un año En que la música estaba Tu monés ¿Cierto? No hubo No hubo gran cosa Porque si tú me pones Si tú me pones a mí Por ejemplo Nominado en el renglón Meringuero del año Y entonces Yo no me Yo no sé cuál es El nuevo dominado Meringuero del año Programa diario De entretenimiento No Sé que está el show Del mediodía Y el programa De María Cela Creo también Debe estar El show del mediodía Dame Búscate los nominados A ver si por lo menos Hacemos un ejercicio De recordación De que ya que mañana Son los premios Que yo no Dale a ver Lo encontraste Ya tú sabes Cuando no sale en primera página Esas cosas Nominados Premios Sobernos 2018 Rengón clásico Rengón cine Rengón comunicación Rengón popular Vamos a ver Ok Orquesta del año Hermanos Rosario Doctora Cosa De Herrera Miriam Cruz Toño Rosario Típico Eso no me interesa Arreglista Tampoco me interesa Compositor Tampoco Bachata del año Fecha de vencimiento Frank Reyes Asesina Zacarías Portilla Prendía Antoni Santos La maleta Héctor Acosta Y te invito A enloquecer Yo de veras Oiga Por donde andamos Agrupación Destacada En el extranjero Romero Santos Vicente García Natalia Natalia Cardi B Cardi B Cardi B Cardi B Cardi B Cómo gente Que se puso brava Porque Yo digo Y sostengo Que siguiendo La línea De pensamiento Y las reglas De Acro Arte Esa joven No califica Para estar Nominada Ahí Claro Bueno Si tomamos en cuenta Lo que ellos Han alegado Para no nominar Otros artistas Por ejemplo Esa señora No debería Estar nominada Ahí Por muy internacional Y pegada Que esté Y por muy Fueron Ahora mismo No estoy negando Eso Por mí Nominen a todo Lo que quieran Pero estoy diciendo Que en esa En particular Muestra el refajo La gente De Acro Arte Que mide Con una vara A los locales Y con otra vara A los internacionales Además de que Deberon nominar A Ozuna También Que es más Dominicano Que ella Es verdad Si ¿Dónde están Los urbanos Urbano 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 Aquí está Marví Don Miguel Vamos a la vara El lápiz Consciente Y el mayor Mi favorito De ganar Es el lápiz Mira que no fue El mejor año Del año pasado Yo creo que Que han tenido Años mejores Yo creo que Tienen una deuda Con el mayor Pero No Tienen una deuda Con el lápiz El lápiz El lápiz Yo entiendo Que mañana Debería de ganar Por justicia Debería de ganar En esa categoría El lápiz El lápiz Es un año bien Si tuvo un año bien Tuvimos aquí Lo entrevistamos Yo ya escuché el disco El disco es muy bueno Tuvo nominado afuera Etcétera Pero más que eso También Gústele o no El lápiz Es uno de los pilares De la música urbana Aquí De esta nueva generación Es el papá Es el papá No voy a decir que es el papá Pero es uno de los pilares Y por múltiples razones No lo ha nominado Cosa que me parece También un doble estándar Una hipocresía ¿Por qué se le llama el papá? No sé quién le puso el nombre El papá El papá El lápiz Pero en mi opinión Mi favorito A ganar en esa categoría Es el lápiz Debería de Mira que el lápiz A veces me encojona A mí con su Con su vaina Pero yo entiendo Que hay una deuda También con él Por una Una rencilla Un chisme de Tal vez de cosas Que él dijo en su momento La canción que sacó En contra de la Croal De los premios Casana En aquel instante Etcétera Etcétera Yo creo que ellos Como periodistas Deben de obedecer más A la razón De premiar Y reconocer El trabajo De un artista Que un premio A la buena conducta Del artista O sea De portarse bien Con ellos Si Entiendo yo No hay salsa del año ¿Cómo se llama la categoría? Busca a ver Hay salsero Pero no salsa No hay salsa del año Yo veo Que no estoy Ha habido alguna vez Lo que pasa Que para tú Premiar salsa del año Tendría que hacerlo Bajo el mismo criterio De merengue Que sea inédita Autolomenicano Etcétera Y tú sabes Cual es la debilidad De la salsa En ese aspecto Es que estaba buscando Michelle Todas son adaptaciones Que no está nominado Michelle Por cierto Bueno Porque Michelle Tuvo Tuvo resurgir Fue ya al final de año Está chiquito Está revolución Todavía cae Dale mate Y ellos ahora Antes el monstruo ¿Quién más? Peter Vázquez Y ellos ahora Antes el monstruo Déjame ver Para recordar Los dominados A la gente Claro Eh Destacada en el extranjero Sí Eso ya Ya lo leímos Sí Mañana haremos Nuestra selección No No Eso Eh Merengue del ano Del año Merengue del ano Vamos a ver Hermano Rosario Yo quiero que me des un like Que me encanta Ah Eso es de René Solís Mi hermano René Solís Que caballero René Solís Que quiero que me des un like Por lo caballero que es Me gustaría que se le de a René Solís Sí, sí, sí Entonces ¿Cuál es más parte de ese? Eddie Herrera Eddie Herrera con cuál? Para toda la vida Para todo Para toda la vida Buenazo A mí me encanta Gabriel Gabriel con qué? A tan solo unas horas Este es mi favorito para que gane Debe de ganar Gabriel ahí Y con el rancho ardiendo de quinito En esa categoría debe de ganar Gabriel Porque es lo único novedoso que hay en esa categoría Y es lo único que se pegó de todo eso el año pasado Sí, yo creo que sí Totalmente de acuerdo Yo entiendo que debería de ganar Gabriel Entiendo lo mismo Anote para mañana de la noche Y guarden esta grabación De a ver mis favoritos Que no voy a pegar ninguna Sigue Peter Baki Ay, ay, ay A ver Colaboración Música alternativa ¿Qué es eso? No sé qué es Música alternativa Es eso Es una categoría que se introdujo a principios de los 2000 Fue sacada porque desaparecieron a esos artistas Y ha vuelto a ser introducida Porque aparecieron dos o tres que hacen eso Que siempre han hecho esa música Déjame decirte No ellos Sino que siempre se ha hecho Siempre ha habido artistas Que se dedican a hacer Música alternativa Muy buena Sí Hacen conciertos Vainas Se pasan el año entero Activo En ruta Por pueblo Y lugares aquí del país Tocando Diferente Pero parece que ahora Después de que los muchachos De que Particularmente Richie Oriach Que es el que Sí El que le ha ido mejor De todos ellos A nivel de 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 lo mainstream De Que ahora Es vaina de campaña De tres marcas al mismo tiempo Y Pues le ha ido bien Le ha ido bien Y por eso que las retoman otra vez Entiendo yo Pero ahí hay una Que está nominada Como ella Maleme los nombres Música alternativa Oigan lo que Siomara Fortuna Siomara Fortuna Hace música alternativa Sí Está nominada Siomara Fortuna Que siempre ha hecho Música alternativa Enya Enya Que tiene como Cinco o seis años Sí Porque yo le he entrevistado A esa muchacha tres veces Sí Aquí en el programa Y hemos puesto su música Carolina Camacho Sí Esa llamaquita buena Pero hay una Enya De Estados Unidos Esa La que tú dices Irlandesa Y la de Orinoco Flow Y vaina Sí 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 Por eso se llama Enya Esta es dominicana Ahí hacen muy buena música Sí Sí La chamaca Es buena Sigue El gran poder de Dios Esos son una vaina Que tocan Sali Carolina Camacho Sali Sí Y Richie Oriage Es que siempre han encantado Esa gente Ahí el único nuevo Es Richie Oriage La versión masculina De Richie Indiano Sí Ah Es de la misma Escolita Es de la misma Escolita Sí De la misma escuela Sí Hipster Biner Sí Que no se va a dañar el costo Que compra un paca El tema del El tema del No estoy diciendo De su caso Estoy hablando De que los hipster Le quiten Eso yo no he superado A los hipster Grajoso Que compra un paca El tema El tema del Los utilizo Para las películas Para veneno Que en los urbanos No está No está ¿Cómo se llama? La materialidad ¿Qué se llama? La muchacha Que tiene a nadar grande ¿Qué imposa de Toys y Crow? La La Esa misma La insuperable La insuperable Que no está nominada No está nominada Como altito No Ella no califica Por la mala palabra Sí Porque ella dice Por el doble sentido Pero entonces Ellos tienen nominado A Cardi B A Cardi B Que más plebe No puede ser Y la canción Mastica y traga No es nada O sea Yo la entiendo totalmente Que tú no me compraste Mi jepeta Mastica y traga No eres tú Que me la paga Me encanta Sí Bueno lamentablemente Le aplican Esa cláusula De los reglamentos Qué locura A esa muchacha Igual que al alfa También Pero una tipa Que está mentida Pero Cardi B dice I have butterfly In my vagina Ay Dios mío Esa niña Vamos a nominarla Porque mira que listo Se le suena el inglés Como lo entendimos Exacto Sí porque No porque acuérdate Que no lo dijeron una vez Se puede Se puede Bueno En inglés se puede Ya fui tan Ah es verdad Bachatero del año Dale Reyes, Raúlín, Antoni Santos ¿Te dije cuál es la música alternativa? ¿Eh? La música alternativa Debería de ganar Chiomara Fortuna Chiomara Se lo ha andado varias veces Chiomara se lo ha llevado ¿Cómo llamar? ¿Y Chiomara y la Mara No entra ahí? Sí No como cantante Es solista Pero ella está nominada ¿Ella está nominada Como cantante solista? Es que tu abuela Otra, la maldita Vaina Categoría que uno quiere ¿Quién está más cansado? No, es que estoy buscando ¿Quién está más cansado? Niñera No, como solista Ya no está nominada Dame, dame entonces ¿Quién está nominado? Para darte mi favorito Bueno, está Manny Cruz Ajá Ay, ay, ay Está Watson Brazovan Pavel Núñez Pavel Núñez Pavel Núñez Techi Fatule Y Nathalie Nathalie Hassin Mi favorito en esa categoría Que debería de ganar Es Pavel Núñez Ok Yo sé que va a ganar O Techi Fatule O Manny Cruz Uno de los dos Manny Pavel está muy bien Manny Y la producción De mis insomnios No es por ser Anticool Con mi amigo Manny Ni anticool Con Techi Que no la conozco O sea No la trato No tengo ningún Lazo de amistad con ella Por lo cual yo tengo Que tirarle el guante O sea Tirarle la toalla Son talentos jóvenes Talentos nuevos Que están haciendo una carrera Y ojalá y que sigan Teniendo el éxito Que han ido acumulando En estos últimos años Ese es el deseo Porque las nuevas generaciones También se merecen construir Sus plataformas Claro Pero donde esté Pavel Núñez Te voy a sombra sobal Lo demás Que matique en hielo Y traje Yo lo sé Porque no hay forma De que ganen Sí pero es que no es la trayectoria Es el año Mi amor Que año del diablo A Croarte mide año A Croarte va y vota Y es por Top of Mind Ay coño ¿Qué es que está aquí? Ah vos no sé No sé Yo me imagino que a Pavel Le fue bien este año Y votan por él A lo que entonces Maricruz la lleva Porque Maricruz tiene Parle premios Te he dicho Te he dicho siempre A Croarte Es el que ellos se recuerden Cuando van a votar Es cierto Y es cantante solista ¿Verdad? Yo entiendo que sí O Manny Manny se lo lleva Yo creo que Manny se lo puede Tú crees que Manny Yo voy a pagarle Mañana vamos a dejarlo En signo de interrogación Pero mi favorito Pavel Siguiendo la lógica Croartiana Que es lo que yo he seguido En los últimos años Y he equivocado muy poco Mis elecciones Dime si lo ves Es el que va a ganar Exactamente Yo sigo esa misma línea Por eso me inclino más Por Manny Por los premios Sí, por los premios Internacionales La dominación Que tuvo por la vaina Por eso Por la colaboración Con el tema de Sí Tienes razón Tienes mucha razón Continúa Peter Vázquez Colaboración del año Oh De Yabut Prince Roy Vaina Shakira Dale Criminal Nati Natasha Con Ozuna Ahí está Ahí está 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 prestada esa ¿Dónde tú estás? El mayor con Shiloh ¿Cuál es? Shadow Blow Shadow Blow Entonces La pimienta es la que pica Ay La pimienta es la que pica Ese es el relleno De la categoría Yo me río Porque ese disco Me lo llevaron Yo no lo quiso Cuanto La pimienta es la que pica La pimienta es la que pica La pimienta es la que pica Es el caso de esa son La pimienta es la que pica Bye bye Little Shot Con Mozo a la Parra Y también está ahí Chimba Mira Ahí está la cosa Entre Nati Natasha Y Prince Roy Y Shakira Y Shakira Uno de los dos Yo no pensaría En ninguna otra Que no sea cualquiera De esas dos para Y la pimienta es la que pica ¿Dónde tú la dejas? Ese es el relleno De la categoría Lo que pasa es que había Que cumplir una cuota Con el merengue ¿Y por qué tienen un musical ahí? Porque también había Que cumplir una cuota Con el merengue No Y que la unión De estas artistas Lo que pasa es que Hay que equilibrar ¿Tú te crees que Cualquier productorcito Es Alberto Salles Que está produciendo Él está pensando En que todo lo que está Nominado Está representado Yo creo que Se lo lleva Nati Natasha ¿Tú crees? Yo creo también Porque el hecho De que ella esté Me da a mí como El tufillo De que ella se lo pueda llevar Sí, sí, sí En el Grammy Antes había una lógica Que siempre que premiaban Una categoría Y pasó durante muchos años Que cuando tú cantabas En un musical Y venía a la categoría En la que estabas nominado Tú terminabas ganando ¿Te la daban? ¿Qué? Era una coincidencia No siempre era así Pero durante Estoy hablando Yo empecé a ver el Grammy Como en el 95 Y como hasta el 2001 2002 por ahí Eso siempre pasaba Tú te presentabas Estabas nominado Y usualmente Te presentabas Antes de la categoría Que no sé si ellos Lo hacían Me imagino que lo hacían Con esa intención Y te ponía Y ahí terminabas tú Ay Dios mío Así que No lo esperaba Idiota Tenemos cinco años Y no lo esperaba Yo recuerdo En el 2014 René ganó Como espectáculo del año Con un espectáculo De Raymond y Miguel Y eso fue Wow Ganó René Brea Como productor Y él salió Con todo su aparato Su cosa puesta Con su pantalón A la calle No sé yo A buscar su premio Ay pues miren Estaba que estaba Más nominado Bueno Este Hay una categoría Que le gusta mucho A la gente Digo Unas Artistas Que le gusta mucho A la gente Que son los Los religiosos Hay Ya yo sé Quien se la lleva Barak Barak Está nominado Sí Barak Mío Barak Ahí está también Isabel Valdés Ay Isabel Valdés También está muy bien Uno que le gusta Mucha gente del medio Marcos Yaroy ¿Por qué en música religiosa Nominan Tantos Evangélicos Y nominan Pocos católicos Porque católicos Hay pocos Está la hermana Glenda Que no hay aquí Y está Alfarero Aquí hay muy buenos grupos Cantantes católicos Que andan por ahí cantando Yo oigo mucho Radio ABC Sí Y hay muchos Alfarero Y ahí escucho un montón De artistas Que dominicanos Que cantan música Cristiana Y nada más No minan evangelios Señores Tienen que patalear Los católicos Muy buenos Conozco grupos De merengue católicos Tienen que Baladearlo un poco Sí Ese Alfarero Me gusta a mí Te quería preguntar Pero yo he ido a conciertos Alfarero Y es una pura chulería Y ese gordo bailando Tú sales de ahí hermano Ellos esperaron el chabón Y lo llenaron Sí Son buenos Son buenos Alfarero también Continúa Peter Bueno también está De Fe y Tercer Cielo ahí Mi favorito Marco Yaro De Fe De Fe Ah no sé cuál es esa Barak está muy bien Oíste Sí Sí ¿Qué más nos queda Peter Vázquez? Espectáculo del año Ay espectáculo del año Del Cerrucho Ya Está Héctor Acosta Dentro de la vaina Pero ya tú sabes Belton Vemos que está Cerrucho Un bohemio enamorado Un bohemio Un bohemio sivajeño Eso del Torito Del Torito Y también están Mis canciones favoritas Con Miriam Cruz Ay Ese fue René Brea Que hizo ese espectáculo Sí Ese fue allá abajo En Bellas Artes Porque el Ay Como Brea Frank Ay Así el de Brea Brea Frank No Sí Como locutor del año No Como presentador Ajá Como animador Pero es que es un buen presentador Y aquí Sí está como animador De lo bueno De lo bueno Junto a Joel López Ah Reglón Comunicación Espérate Que faltan Si faltan vainas No cabe el tiempo Peter Así que dale rápido Programa Diario de Variedades Chévere Night Ajá El show de mediodía Esta noche María Ansela Y de Extremo Mi favorito Es el show de mediodía La tele es realidad Programa infantil Canky Manía El show de Huguito Mi favorito Es Canky Manía Aunque se lo van a dar El show de Huguito La casita de Payamín Se lo van a dar El show de Huguito Anoten El show de Huguito Se lo van a dar El show de Huguito Aunque se quede en familia Porque yo creo que Él es sobrino de Canky Ah No es el sobrino de Canky No es nada Amigos solamente son No Yo creía que sí Que era sobrino No es el sobrino de Pero lo quiere mucho Canky Sí Es un niño Él y la madre de Huguito Son muy amigos Sí Realmente Programa de humor El canal Telemicro entero Está ahí No pero di no No hay nada El show de Remo y Miguel Ese es mi favorito Para ganar Qué ojo No es de Telemicro De color visión Exacto Y la opción de la noche No 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 Ahí mi favorito Es el show de Remo y Miguel Animador del año Joel López Joel López Sí Michael Miguel Holguín Así es El Pachá El Pachá Brea Frank Brea Frank Y Johnny Estrella Ahí está Johnny Yo me quedo ahí Con Brea Frank No va a ganar Pero yo creo que El hecho de que Una gente de nuestra generación Que ha hecho una carrera Sí Casi impecable En los medios Que esté nominado Mi deseo sería Que lo gane Y que ha hecho No va a ganar Pero Y que Prieto Y que ha hecho Y que también Estoy empujando para él Brea Frank Sé que no va a ganar Pero lleva tu discurso En los bolsillos Por si acaso Pero no vas a ganar Yo creo que Se lo lleva Joel López Es justo ya Que se lo lleve él Yo creo que se lo lleva Joel Ya este momento De De Ya lo he dominado Que no esté trabajando Mira Y Pero Joel no está haciendo nada Ah bueno Fue de colar Pero mira Hace muy buen trabajo En su programa Está muy bien su programa En los presentadores de televisión Hay muchas mujeres Son presentadoras de televisión Sí Jochi Santos Iván Ruiz Estamos hablando de mujeres Tú mencionas Jochi a Iván Milagro Germán Milagro Germán Yacna Tavares Y Pamela Sued Yo me quedo con Pamela Yo me quedo con Pamela Yo me quedo con Pamela también Me quedo con Pamela Entiendo que sí Que es para Pamela Sí, ya hay mucha gente Que está sobre premiada Que Y Pamela ha hecho un Ha tenido un año muy bueno Una joven trabajadora Que creo que No se ha ganado nada nunca ¿Eh? No ¿Eh? No se ha ganado nada nunca Eso es verdad Y sería justo Yo creo que sí Yo creo que sí Que se gane Que se gane ese premio Dale Pinter Semanal programa de entretenimiento Divertido con Jochi Pégate y gana con el Pachá Creo que debe de ganar ese Sábado Extraordinario Y aquí se habla español Si gana Pégate y gana Pégate y gana con el Pachá Porque es el único Que a pesar de que el Pachá Es un desquiciado Pero es el único programa Que está haciendo algo novedoso Los fines de semana Y programa semanal de variedades Manda con ese premio Para ir para ver Está con Yagna ¿Tú subes y le das ese show? Ese premio No No subo ya No pertenezco al equipo El programa con Yagna ya Noche de Luz Pamela Todo un show Y el programa Mujeres al Borde TV No lo veo aquí ¿No? Sí Él está nominado Claro Está nominado en ese mismo renglón Yo creo que Ya se está acabando esto Que nos vamos Hay un renglón por ahí Ya se acabó el tiempo Ay no nos queda un minuto Espera Te queda comunicador Ah que se lo ganó Pamela El año pasado Sí es verdad Que se lo ganó el año pasado Ah sí Sí es verdad Ah pues es un año también mono Para que se lo den otra vez Ah es que yo voy Y ahí se cumple lo del Grammy también Sí Acá me Veo Pero se lo ganó El comunicador para allá afuera Está la Chapel la conozco Molina Sé quién es Está también Que Esperanza se va Yo bien Sí Oscar Jafa ¿Quién es Oscar Aza? Ni idea Pero seguro viene para acá Para el premio Claro Claro Bueno Comediante Juan Carlos Pichardo Sí Chéry García Faltomata Miguel Césped Raymond Pozo ¿Tú sabes qué? Déjame decirte algo En esa vaina está muy reñido Está reñido Está reñido Estos dos son buenos Yo me voy con mi hermano Juan Carlos Siempre apuesto a él Siempre Voy a tú decir la verdad Yo desearía que él gane Pero en ese renglón Tú sacar de que una gente Para seguir la lógica de 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 vaina De acrobarte Siguiendo la lógica De acrobarte Tienen que pensar como los periodistas De acrobarte Está complicado Entonces hasta para ellos Está complicado Porque quieren quedar bien con todo Con todo el mundo Sí Pero me voy con Juan Carlos Me voy con él Juan Carlos ¿Tú un año bien? Bueno Mi gallo pelea Mañana prepárense Para los pataleos En las mismas redes Yo voy a disfrutar mucho Voy a estar En Caribe En Caribe En Cinemas Claro está Si Ana López me confirma Que me tiene una silla reservada A mí Déjame llamar a mi maestra A mi batería Y a mi batería De comentantes de premio Pues tengo también una batería Que me acompaña Este año pudiera unir a Yael Yo Ay Dios mío Cumplió año ayer o hoy Ayer cumplió año Mío No lo felicitamos Mío Mío Besos para Yael Maldonete Esperemos que Ana López Me confirme Le mandaron un saludo a Yael Yael no es contador Sí Claro Le mandaron un saludo de la DGI Le mandaron un beso Un chico que me Que fue a mi casa Esos saludos no me gustan Sí ¿De la DGI? Sí Un saludo Saludo hermano mío Con besos Con besos y abrazos Mi hermano Mierda No, no Santa Claus negro Lo quiero como el carajo Ese loco No me acuerdo Como se llama Santilla Pero mira Eso de tú Tienes vaina Con la gente de los trabajos Eso es acoso sexual Te pueden demandar Nos vemos mañana señores Mañana estamos en actitud de premio Eso es así Actitud 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 de premiación Actitud 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 de premiación Que lindo Nos vemos Peter Gracias No nos dio el tiempo Cuídate Bye